Te gusta el terror, inscríbete a la mejor plataforma de streaming, desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes, entra a HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. Bienvenidos una semana más a Cinema Macabre y pues como verán tenemos mesa llena, llena, porque qué creen. Bueno, ahorita no, pero ya se va a llenar. Vamos a seguir hablando de películas tan malas que dan risa. Síguen los jajás con nosotros. Los jajás, porque ya era hora, luego nos ponemos muy serios. Sí, sí, la verdad. Ay, ¿pa' qué quieres? Y luego, miedo y serio me da miedo más. Me da miedo más. Bueno, bienvenidos, estamos transmitiendo 100% en... A ver si es cierto. Ay, la señal de Guanatos FM en Guadalajara, Jalisco, México. Y pues bueno, vamos a hacer todos los anuncios. Estamos en vivo. Todos los anuncios hoy estrenando. Claro. Ese es un anuncio. Y pues bueno, estamos en varias plataformas. Somos multiplataformas. Estamos en la señal de Guanatos FM, obviamente. Claro. Estamos también en el iHeart Radio. IHeart. IHeart. En Spotify. En TuneIn. En TuneIn Radio. TuneIn. Y también pues obviamente... Mañana. Ya tenemos canal de... Ya tenemos canal de YouTube. Sí. Pero ahorita estamos en el canal de Guanatos. Y este se va a resubir en nuestro canal propio de nosotros. Para que lo busquen también. Para que... Y cómo. Lo podemos buscar. Cinema. Macabre. Así. Serio. Sí. Plano. Sin acento admirativo. Macabre. Bueno, entonces estamos ahí. Y pues también estamos en el Facebook Live. En el grupo de Cinema Macabre. Ese sí tiene acento admirativo. Pero bueno, está bien. Y página hermana de los Amos del Multiverso. Y si quieren platicar con nosotros. Por favor. Están nuestros amigos de Historias Increíbles Podcast. Hello. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué onda? Vic y Gab? Vic y Gab, que ya los conocen. Ya, ya. Un pellizco si no. Sí. Sí. Ah, este. Sí. Aquí estamos. Sí. Sí. Ahorita les vamos a pasar su página para que vayan a visitarlos. Porque pues vamos a estar con algunas sorpresillas. Están prolíficos de videos. Sube y sube. Y por ahí, si les hacemos manita de puerco, hasta nos dan una primicia de lo que mañana saldrá. Un spoiler. Sí, claro, podemos dar spoiler porque ya subió algunas historias ahí. Ajá. Entonces se vienen unas colaboraciones. ¿Lo digo yo o hasta el final? Hasta el final. Vamos calentando el ambiente. Sí. Más poco a poco. Si quieres chismecito completo, esperes al final. Sí. Y pues si quieren platicar con nosotros, el teléfono es el 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13. Y miren quién llegó. Llegó el Superstar. El Chich. Como película cómica de Hollywood. Superstar. Vámonos. Vámonos. ¡Ande! Muy bien. ¡La manchorista! ¡La manchorista! Bueno, pues ahí están los teléfonos por si quieren platicar. Y pues mientras estamos en todo lo de la instalada. Muy bien. ¿Qué les parece si es momento de hablar de Umbra? Porque Umbra es la plataforma dedicada a el terror y el horror. Y todavía tenemos los paquetes de 2022. Ya se acerca el upgrade que va a tener la aplicación. Por ende, va a cambiar los precios. Entonces, aproveche, hermandad macabre. Aquí en la República Mexicana por tan solo 59 pesitos al mes. Siete días gratis para que conozcan todo el catálogo que tiene Umbra en series y películas de terror. Con streaming, canal en vivo 24.7. Contenido exclusivos, series y películas que no encontrarán en ningún otro sitio. Porque Umbra es la plataforma dedicada al terror y al horror. Y si ya en vez de estar pague un mes y el otro y ya se quieren olvidar de estar pagando mes con mes, aprovechen el super paquete asustes anual de 616 pesos el año completo. Con siete días gratis para que conozcan el contenido de todo Umbra. Streaming, canal en vivo 24.7, contenido exclusivo, series y películas que no encontrarás en ninguna otra plataforma. Porque Umbra es la plataforma dedicada al terror y al horror. Ahí no hay Betty la Fea, ni telenovelas turcas. No, no, nada de eso. Puro terror. ¿Pero telenovelas turcas son de horror? Son de mucho horror. Y también Betty la Fea es de horror. Todas las madres salieron del chat. Umbra, porque todos somos Umbra, hashtag. Ay, también ya tenemos este... Ya tenemos. Tenemos Instagram para que... Ah, tenemos Instagram también para que nos vean. TikTok, chamacol. Ya tenemos TikTok. No, 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 no. Ya no nada más son para las tías de Facebook, ya hay para otras generaciones. Sí, ya. Y próximamente... ICQ para todos los boomers. ¿A qué? ICQ. Salud. Ok, pues bueno, vamos a comenzar. Muy bien, entonces, nuestro MC... MC Chich, que nos... Ahora sí, discúlpenla. Gracias por la... No hay nada que perdonar. Gracias a ustedes por la invitación. La avenida. Tenía... Así venía. Así venía. Así venía. Lo que pasa es que mi carroza me dejó tirado porque... Pues no hay agua en toda la República... Digo, toda la ciudad. Y tampoco... La República de Iguanatos. La República de Iguanatos. Y tampoco tiene agua mi carro, entonces ahí lo dije. Tienes un coche de agua. Sí. Pues que necesita, necesita. Un auxilio. Para la otra me compro un boche para no echarle agua. Pues no. Ni modo. Esta sí es hidráulica. Con el espíritu de Hitler. Así es. Eso es todo. Ok, pues comentemos, pues... Ya saludaron, ya se presentaron, ya... Pues a ellas me preguntó nuestra... ¡Ah! Y como vieja revista, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? No, sí, ya dijimos hola, que gracias con la invitación. Siempre es un gran placer venir a su programa. Nos las pasamos muy, muy bien. Y sabemos que tienen que hacer un espacio en su agenda para que nos visiten. Y les agradezco el esfuerzo que ambos están haciendo. Pues mira, en lugar de ir a misa y esas cosas, pues preferimos venir aquí. Si no, hacemos ahorita una misa negra. Sí. Ayer fuimos a una misa pagana. ¡Ah, muy bien! ¡Qué chingados! Con mago de hoz. ¡Es misa! ¡Es misa! ¡Ay, nos van a cancelar! ¿No tiene una canción? ¡Ay, perdón! Pues vamos a darle mejor de una vez. Sí, capítulo one. One. A ver, ¿qué nos gustó? ¿O no? ¿Cómo nos gustó? A ver, ¿están positivos o negativos? Los invitados, ¿qué vieron que les haya gustado? A ver. Pues, a ver, yo acabo de terminar de ver una serie que es más bien miniserie. Se llama Candy, está basada en la historia real de Candy Montgomery, me parece. Es una asesina que, por allá de los ambientales, años 70, me parece, una cosa así. Pues, se trata de la historia, bueno, es una historia real, obviamente, pero pues está protagonizada por Jessica Biel, y está muy, muy buena. Me gustó porque tiene... ¿Y Jessica Biel o la serie? Está bien. ¿Se sabe qué? Jessica Biel también está muy buena. Y muy buena actriz también, la verdad, hace gran trabajo en la serie. Pues representa a una chava ahí, una señora que tiene medio trastornos ahí, ¿no? Esa malita de su shampoo. Es la que dice en la playa y que te le botan... No, 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 esa es otra, se llama The Sinner. Esa es The Sinner, ella la produce, ella la hace y todo el rey, es la directora. Jessica Biel. Ajá, pero en esta sale de actriz, y sale también Justin Timberlake haciendo ahí un papelito de policía, el policía menso ahí, ¿no? Entonces, sale ahí como que... Ay, perdón, saludos a toda la bandita. Este es el papel que él hace. Es un gran actor para esos papeles. Sí, claro, claro. Él protagoniza cosas que no existen. Y, pues, así, sí lo recomiendo que lo vean. La verdad, tiene de principio a fin redondita la historia. Muy bien, así manejados como por... Siempre está como que saltando de temporada, ¿no? O sea, del presente, del pasado, los flashbacks y todo eso. Muy buena. ¿Y de dónde la pueden ver? Está en la estrellita. Ok, plaz. Ahí está la plaz. Estrella plaz. La estrella plaz. Candy, y no es Candy Candy con Terry y con... ¡Antoni! Porque cuando dijiste que me dije, va a ser un dramón. También te lo recomiendo. ¿Cómo, no? Si usted quiere llorar de otro tipo de... Sí. Es otro tipo de dramón. O puede ver Remy y hacerse farmacodependientes. Sí. Ahí tiene la letra. Ni me digan de Remy porque cuando murió el señor... Corazón Alegal. Vitalis. Ah, ese que le pegaba. Sí. Pero luego, bueno. Bueno. ¿Quiénes somos nosotros para... No haremos viejas heridas. Muy bien. Fíjense que le acabo de dar una revisada nuevamente a una película que me parece muy buena. Es la de Mad Max, Fury Road. ¿Recuerdan de esta película de 2015? Sí. Pero fíjate que... ¿A color o en blanco y en negro? Ah, eso iba. La versión Chrome and Black. La Chrome and Black. Está buenísima. Y es como ver otra película. Totalmente. Es ver otra película. Así está. A mí me gustó más en ese formato. A mí también me encantó. Me gustó muchísimo en ese formato. Las texturas, los contrastes de los colores. La verdad es que es una obra maestra visualmente en términos de producción. O sea, es un peliculón. Sí. Realmente. O sea, ese Oscar que ganó muy bien merecido está en estos momentos, en esa versión que comenta el Chich, en la... ¿Cómo le llaman ustedes? En la Amazonia. Ah, ok. Uh, también está en Amazonia en Prime Video. Así es. ¿De qué lado? Se mantiene. Sí, una muy buena película. Muy buen cine de acción. Los efectos visuales. Toda la realización que hicieron con los vehículos. Toda esta cuestión post-apocalíptica. Muy bien hecha. Muy bien manejada. Yo quiero ver una serie del guitarrista que está ahí. Yo vería una serie. Sí. Ya sea secuela, precuela. Debería tener su propia historia, ¿verdad? Sí. Sí. Está padre. Bueno, voy a hablar de una película que acaban de poner en plataformas, que se llama El Estrangulador de Boston. Bueno, según la teoría que manejan aquí, los estranguladores de Boston. Los estranguladores de Boston. Dejan ahí, ahí te ponen la duda en la mesa. Está buena, está buena. La reportera. La reportera. Kiran Ailey. Kiran Ailey. Kiran Ailey. Kiran Ailey. Y está. También. Saludos. También. También, también. Y pues bueno, más que irse como por lado del terror, vamos como investigativo, ¿no? Si les gustó Zodiac. Es el campeón. De Fincher. De Fincher. Muy parecida. Por ahí, ¿no? Muy parecida. También es una periodista, ¿no? Que es como los sesentas, creo que es como sesenta y tres por ahí. Y pues nadie pelaba esto, porque mataban mujeres y a nadie le importaba. Claro. Y decían, bueno, todavía. Ah, como México en el dos mil veinte. Pero todavía sigue ese tema, ¿no? Ay, perdón. Y bueno, el caso es que ella quería reportear este asunto, pero le decían, no, tú vete a hablar de tostadoras y de cositas. De jet set. De jet set. Cositas, ¿no? Socialité y eso. Y bueno, este, se consigue, pues, desobedecer, ¿no? Por su propia cuenta a buscar y se da cuenta que había patrones y, bueno, hasta que le empiezan a hacer caso y, pues, bueno, no les voy a contar el final porque, pues, es, bueno, no puedo. Gran final. Bueno, la vi. Gran, gran final. No, no, se la vi, pero la historia se dio. Para no espoilerear. Pero tiene un gran final. No espoilere. No espoilere. Pero, bueno. Pero basado en hechos reales. ¿Basado en hechos reales? Sí. Porque sí pasó. Y bien gacho. Sí. Pero bueno. Este, la película sí está buena. Está en, la acaban de poner, en el, la estrellita, ¿no? Está en la. Sí, está en la estrellita. La estrellita plus. Es de las cosas ahí que han puesto de nuevas. Y bueno, también sale esta actriz que salió en Mindhunter y que salió en The Last of Us. Ajá. Ahorita se me fue el nombre, pero es, oye, Tess, ¿no? Ah, la de French también. Sí. Ana. Ana Torque. Ella también sale y ellas son como. También muy buena actriz. Qué buena. Esa fue. Qué bueno que otra vez tiene trabajo, Ana Torque. La verdad. Sí. Muy bien. Chich. ¿Tú? Yo vengo de positivo y negativo. A ver. Ok. Eso no aprueba de embarazo. Exacto. Y si quiero, normalmente ya no sé, a veces dos por uno se da una, pero esta sí quiero ahorrarse. A ver. ¿Cuál prefieres? La negativa. La mala. La mala. La mala siempre. Siempre la mala. La mala siempre. Este, Isra, si me ayudas con la segunda imagen, entonces no la primera. Estamos hablando de Inside con William Dafoe. No. ¿A poco? Ah, yo pensé que era el actor este de... Ah, es William Dafoe. Ah, pero no, 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 no. Este... El duende verde. Este es el duende verde. Sí, es. Pero no es él. No es él. A ver, expectativas, pues William Dafoe. Se salta la expectativa, por supuesto. Brincamos. Sí, 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 por supuesto. La premisa es interesante. Un ladrón de obras, ¿sí? Él, junto con un equipo de ladrones, quieren hacer como el gran robo a una persona, este, acaudalada, llena de obras de arte. Y, bueno, se meten al departamento, casa, town loft de este multimillonario que está lleno de obras, y pues se quedan de al lado, por una razón de un corto, y sus amigos lo dicen, you're on your own. Ahí te ves. Ahí te ves. ¿Tienes tele? Y ahí te ves. Entonces, ¿qué sucede? Pues, bueno, sin hacer mucho spoiler, pero sí quiero ahorrárselas. ¿A poco? Pues se queda encerrado, falla el sistema de alarma, todo eso lo pueden ver en el tráiler, no estoy haciendo ningún spoiler, nada, no es spoiler, simplemente se queda encerrado y de eso se trata, y se acabó. Ok, en el tráiler se llevaron toda la película. El tráiler es lo mejor de toda la película. ¿No se han dado cuenta ustedes que últimamente los tráiler nos muestran más? Pues el tráiler de eso se trata. No, sí, pues, pero como que ahora como que se pasan de la vez. Es una carnada, pero a ver, hay una fórmula. Últimamente te están dando todo en el tráiler. Sí, siento que son como más así chonchos. A ver, yo abro esta pregunta y con eso voy a concluir con la película. ¿Ustedes saben en cuánto tiempo una película puede darse cuenta o vende cerca del 80 o 90% de la taquilla en el cine? ¿Cuánto tiempo le toma una película? Una semana, ¿no? No, el primer fin de semana de su estreno. Por eso, si quieres apoyar una propuesta, es que el primer fin de semana es la primera vez que se estrena. Entonces, el tráiler es para que vayas y te enganches. Lo que se vendió en ese primer fin de semana es casi el 80 o el 90% de lo que va a recabar la película. A excepción a veces de esas grandes cosas que todo el mundo quiere ver y va a seguir. Pero una película normalmente es el primer fin de semana o el estreno. Es lo que va a recabar. Entonces, creo que esta película es ese ejemplo. Que el que la va a ir a ver, lo que ganó ganó, pero nadie la va a recomendar. Entonces, creo que el tráiler va por ahí para decir algo y se ve. Es que la premisa es buena y con William Dafoe es como una garantía, pero... Yo te voy a decir algo. No llega ni a un straight, un machetazo, ¿eh? Ese es el... Una daguita ahí. Bueno, un cuchillito de bambú, esos ya de los nuevos, de los que no cortan nada. Si tienen muchas ganas de irse a dormir así realmente... Cura el insomnio. Inside es la película para curar tu insomnio. Es mala lo que sigue de mala. Ok. Habrá el pseudo hipster intelectual que diga, no lo entendiste. Sí. Puede ser, puede ser. Es como el cine checo de posguerra. Es como el que me dijo, no entendiste Roma. No, yo viví ahí. Y pues te puedo decir que así no era. La idea era primero empezar con la mala. Ya viene la buena. Muy. Ahora sí, papas para arriba. Entonces, ahorrense inside. Si la quieren ver por morbo, por dormir. Ahí está. No. Y hablando precisamente de películas turcas. Y no novelas turcas. El clon. Yo les quiero decir que el cine turco tiene un muy buen cine de horror. Pero muy bueno. Sí. O sea, niveles. Confirmo. Niveles altos. Buenos estándares. Peligrosos de horror. Sí. Esta película, la primera vez la vi con John, que ustedes lo recuerdan. Este, la vimos de muy mala calidad por razones de que la buscamos en el internet. Y no se veía tan bien. Pirateca. Por ahí se escuchaba que tosían en la pelda. Se paraban al baño. Había sombras. Un bebé. Un bebé ahí. Y así me ve la película. La que no es precisamente en la película. No lo haga. Bueno. La vuelvo a ver. No sé qué es que no se les hacían el paro de bajarlo. La vuelvo a ver. Sale en una plataforma que, este, pues ya la puedo ver en buena definición. Como tenía que ver. Ah, qué buena película. Voy a empezar con la calificación. Es una película de cinco machetas. Ah, canto. Ande, cabrón. Y estamos hablando de. Basking. Robbins. Ay, los colegios. Pénselas que no hay unas nieves o algo así. Sí, esas son Basking Robbins. Ah, Basking. ¿Qué es? ¿Dónde las dos? Lo bueno es que no es una Basking. ¿Te gustó? No es Basking. Basking. Oye, se ve muy bien el póster, eh. Sí, ya sé cuál. Ya viendo el póster. ¿Ya viste? Se me atopó. Ah, está. Ya está en una plataforma. Estaba en el Tutu, ¿no? Estaba en Tutu. La pueden ver. La pueden ver con subtítulo. Algún actor turco. No vas a saber quiénes. Mejor no preguntes. No sé quiénes son los actores, pero la pueden ver en buena calidad en HD, en el Tutu. Nada más con subtítulos en portugués que los van a entender. Ah, es casi lo mismo. Tengo romances. A poner a trabajar el cerebro. Bueno, ahí la pueden ver en alto de ficción. Bueno. ¿De qué va? Un grupo de amigos policías. Van, están platicando, como todo grupo de policías que se hacen bromas, todo. Entonces, aparentemente hay un caso que tienen que ir a revisar. Entonces, en ese camino, pues, vamos a donde no hay que ir, ¿no? Ah, claro. Como la cabaña abandonada. Es buen plot. La cabaña abandonada. Como siempre. Bueno, vamos al oscuro, donde no hay señal de la teléfono. Vamos a nadar desnudo. A la montaña de la muerte. Oye, a la montaña de la muerte. Como película de terror. O sea, claro, bueno. Y vamos a separar. Y nos separamos, ¿no? Para que. Vamos a tomar palas de tránsito. Para hacer presos fáciles, ¿no? Entonces, por ahí van. Aquí, ¿no? Si se quedan todos juntitos. A ocho. Este, van en una van. Hay aparente un atropello, como ha sucedido en muchas películas, que se vio algo y todos se desbarrancan y, bueno, pues, no encontramos el camino de regreso. Ah, qué terror. Pero por ahí empieza literal, y porque tiene que ver, todo se va al infierno, pero de minuto. Te va llevando, porque aparte te la va llevando como novela turca, ¿no? Sí. Entonces, poco a poquito. Poco a poco. Y empiezan con un factor muy de amigos, muy humano, muy del policía. A ver, el policía no siempre tiene que ser un policía, también son seres humanos que bromean, que hacen todo eso. Y tú te va llevando como por ese lado humano del policía turco. Bueno, este, y pues una vez que se desbarrancan y que el camino se empieza a perder, literal, todo se va al infierno. Y llegan a un lugar donde, pues, es prácticamente el infierno de la Tierra. Ok, ok. Ya no hay más spoiler, pero. Ya me imagino. Créanme, no es para estómagos débiles eso, sí. Que sangre, hay vísceras, no, no. No, está el gore. ¿Gore? Las carnitas del centro y las uedas en fuente y dios afuera. Ok. Es clasificación A. Ok, un rastro, pues, está light. ¿Y el gorómetro, dónde lo pondrías? Uy, ¿de gor? ¿O no tiene mucho goró? Yo creo que si el 10. O ese es más escatológico. No, no, no tiene que ver con esa parte, pero yo creo que sí va a rayar en un 7, 8, eh. Ah, bueno. Sí, 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 sí. No, no, si el 10 no es para estómagos débiles. No, no lo es. No es para estómagos de cristal. ¿Por dónde va la película? Pues, va por, totalmente por la cuestión del infierno, ¿no? De si el infierno está en el, así existe o no existe. No, así existe, está en la tierra y ahí puede estar. Y creo que eso es lo que la hace todavía más brutal a esta película. ¿Verdad? Pues, son ahí, no, no, veanla, no voy a spoilear, pero bueno. Esas las sí son cinco machetazos a rayugular con Baskin. Sí, y no es Robbins. Y no Robbins. Y luego de ver caricaturitas. Sí. Y luego de ver caricaturitas, sí. Capítulo Friends. O Patrón se adorme. No, no, esa sí, véanla, no se pueden perder. Ya la anoté. Anotada. Me encanta todo lo que tenga que ver con carne y sangre. Esta. Si vómito, lo vómito. Tiene que ver con la religión, tiene que ver con todo, todo. En uno. Ahorita que Semana Santa. Sí, sí, sí. Semana Satán. Semana Satán. Ah, pues véanla para hoy. Ok. Ahí está. Y en el YouTube, así que. No, por problema. Muy bien. Ahí la encuentran. Se van por unas Baskin Robbins y de cereza. Ya pídeles el patrocino. Sí, ahorita. La vamos a cobrar a ti, Sergio. Ahorita, ahorita. Ahora. ¿Quién sigue? Ay, yo sigo. Como en las cartas. Sí, muy bien. Entonces, pues bueno, es la. Es la. Así es. Ahora sí que como es Semana Santánica, pues quise hacerle un honor a. Este. El lado opuesto a esta toda esta semana, que es Satán, por supuesto. Y en Umbra está la película El esclavo de Satán. Por supuesto, pues, como siempre he reseñado aquí, películas de Umbra. Ahí le pueden verlas sin títulos. Todas de la película. Muy bien en cuestión de imagen. Este. Y es de 1976. Tiene ya sus añitos. Y de qué va esta película? Es de culto, ¿no? O sea, no es de culto de. Satánico. Es de culto satánico. Donde el tío y el primo de la protagonista, pues quieren. Son de Monterrey. Más o menos, más o menos, más o menos, por ahí va la cosa. La quieren reclutar a Catherine porque pues hay que generar un asesinato para poder invocar al señor Satán y pues que venga todo el infierno. A nuestro planeta, a nuestro planeta, a nuestra tierra, que ahorita con el carro, pues yo creo que por ahí andan ya. Por ahí andan y pues no quiero spoilearles. Sí, les tengo que decir, como toda película que me gusta es medio telenovelesca. Si hay que tener su cierta paciencia, este, no les quiero spoilear, pero casi todos mueren. Y como es una. Los personajes. Tanto. No, no. Pero hasta ahí la vamos a dejar porque la pueden ver en un. No, 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 no quise invocar. Gracias. No, 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 es que los que sirven al señor Satán se les va a regresar siete veces siete. O sea, van a ser siete veces más caros. Mucho más ricos, más guapos. Ah, no, pues ya mejor me devuelvo allá a Sonora. Gracias. Entonces. Ahí se las dejo votando. ¿En dónde? En Umbra. ¿Cómo se llama? El esclavo de Satán. Que debería ser el esclavo, pero. El esclavo. No, es que si no parece que es pollería, ¿no? Así es. De Norman Warren y no es de los Warren. O sí. Tal vez. Descubra. Ahí está. Recommendations. Gerardo Mancera, saludos desde Puebla para el programa. Muy bien. Saludos a Puebla. Bueno, desde Puebla, sí, de México. Para si nada, Macabre, saludos a Almuelas. ¿No está? Ah, me dejó, se fue a Vallarta. Está, está cuidando el carro. Un faldentista. Como lo dejé abrido. Ese sí se fue de vacaciones. Sí, ese sí. Muy bien, pues continuemos. Muy bien. Continuemos la lectura. La, la sección que. Ok. No, pero, pero. Yo, como, como esto es una serie de culto, bueno, más bien una sección de culto, pues, pues, una sección de culto, pues, los dejo a ustedes. Gracias. Muy bien. A los cultos. Satánico. 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 A los cultos. Abajo de, arriba de, de, de. Sí, ese sí es chicharronera, ¿eh? Sí, ese sí es chicharronera, sí. Te antoga ahorita, no sé, para estar botaniendo. Es que hay una anécdota con esto. ¿A poco? Sí, me, 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 yo tiemblo acá que escucho. Luego me lo platican, no se puede decir aquí. No, se puede, es muy rápido. Vale la pena o no. Pues más. Pues, si es satánica, sí. Al final. Sí, es satánica. Que digan ahí en los comentarios, si quieren escucharla. Está muy tonto, está muy tonto. Sí, 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 si les interesa escucharla. Si les interesa, ni los comentarios. Porque siempre decimos la broma de la bolsa de chicharronera. Nadie lo sabe. A mí se me atojan unos taquitos de chicharron, siempre que dicen bolsa de chicharronera. A mí de los de la silla de salsa. No, empezamos. Bueno, pues que sigue lo de la lectura, ¿no? La lectura. De la semana. Capítulo 2. Ore. Sí. ¿Quién va a comenzar? Pues los que traen la tarea, ¿no? Sí. Dale. Sí. Yo, muy bien. Los invitados primero. Muy bien. Primero las damas. No, que empiece el director. ¿Tú el primero las damas? Sí. La recomendación. ¿Qué la hago? A ver, a ver. Muy bien. Esta es una novela gráfica. No se ve. A ver, ¿hace dónde tengo que...? Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Toma la barbona. Muy bien. Es una novela gráfica, Unflattening, de Nick Sousanis. Es una novela gráfica que es la tesis doctoral en Harvard, de este personaje, Nick Sousanis, que hizo una historia del pensamiento de la civilización humana en una novela gráfica esplendorosa. Tienen que verla. Es un poco complicada de conseguir. Se puede comprar en línea. Y es una cosa muy, muy interesante, muy bien hecha respecto al pensamiento humano, a diferentes religiones, diferentes culturas. Entonces, si tienen oportunidad de leerlo, chequenlo. De hecho, ya Gab ya me dijo, yo lo quiero leer. Sí, aquí me lo llevo a mi casa. Así es. ¿Y el autor es...? Es Nick Sousanis. ¿Escribe y dibuja? No, él es el autor de la tesis, los dibujos. Ahí sí, te la debo, ahorita te digo de quién son. Ahí deben... Sí, aquí debe estar en los créditos. Y de hecho, la editó la... ¿Cómo se dice? La... Este... La editorial de Harvard. Ok. Bueno. ¿Y en español cómo se diría un flattening? ¿Cómo lo que se diría? Un flattening. Es algo medio difícil de traducir. No, fíjate que, sí, también los dibujos son de él. Ahorita ya estaba checando, sí. Son de él también los... Lo que es la cuestión gráfica de esta... Estudio de filosofía lleva a una novela gráfica. Muy bien. El capítulo es muy elevado. Yo les traigo una biblia muy bonita que me regalaron... Que me regaló una amiga. Bueno, me dijo te la presto, pero ya no me la devuelvas. Porque se la regaló a ella, su novio, pero me dijo que le daba muy mala vibra y que se sentía mal teniéndola en su casa y le mandó saludos a la biblia. Pero bueno, me dijo, llévatela y yo me la trajo desde el mazo y hasta acá. Ah, ¿sí de plano? Así de plano. Entonces, me traje esto. Es una chulada de libros. Si a usted le gusta la brujería. A ver, para allá, para acá. A ver. A ver si quiere... Ah, es aquí, ¿verdad? Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Yo batallando. Qué manota, ¿eh? Es un libro de brujería y tiene unos, muchos compendios de varias... Ay, salió una foto. Mira, ahí es la que me la regaló. Tiene muchas imágenes, formas de invocar a Satanás, trae rituales, trae los... En inglés, supongo. Está traducida al inglés y al alemán nada más. Ok. Se llama Touch Me Not y habla, pues, básicamente de como... De varios libros de brujería que se rescataron, ¿no? Que no tienen nada que ver con el maleus maleficarus. Es que usted sabe de magia, sabrá de lo que le estoy diciendo. Y también trae, pues, como ven así, muchos como sigilos para poder invocar a diferentes demonios. Y trae como, digamos, la biografía de cada demonio y así. Y las formas de conjuros y un poco de historia. Ajá. Y viene tal cual. La... Los manuscritos también como fotocopiados se ven. Sí, 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 sí. Tiene... Y, pues, bien interesante. Oigan, está fuera totalmente del rango ahí, pero lo pueden encontrar en, pues, en internet de las cosas. Touch Me Not. Está muy bueno. No me toques. La A, la Z está. Touch Me Not. Ah, Touch Me Not. Muy bien. ¿Y ya has hecho algo con él? Yo siempre, en todo el tiempo, claro, brujitas y chiquitas. Muy bien. ¿Y garantizado? ¿Tú qué crees? ¡Ah! Dime si se nota. A ti te botizaron en un caldero. A huevo. De cabeza, sí. Muy bien. Así para toda la gente brujil por ahí, yo recomiendo. Muy bien. Si le guste. Sí, claro. Oye, este chicharro. Que cruja, que cruja. Que cruja, que cruja. Bueno, pues, yo voy a hablar de una novela gráfica también. Esta es la versión castellana de The Bird Cowl, o en español, que es el amnios natal. ¿Sí saben lo que es? No tengo la madre. Lo que significa. Bueno, es la bolsita en la que todos venimos al nacer. Ok. ¿Qué no se llama? Placenta. La placenta. Ok. Cuando te la, cuando naces, te la quitan, ¿no? Sí, sí, sí. O si eres Tom Cruise, te la comes. Sí. Exacto. Bueno, pues, entonces. O si eres Tom Cruise, ah, no es cierto. Ah, bien. Ah, bien. Así es. Células madres, todo eso. Bueno, este, era una costumbre en la Inglaterra de antes que, bueno, se utilizaba la placenta, se guardaba para que fuera como un tipo de amuleto, ¿no? Ok. Se guardaba con todo y sangre y todo así como salía. Qué creepy. Lo guardaban los padres y te lo dejaban ahí, pues, era como parte de la magia. Guardaban en formolo. No, así, en una bolsita junto con tus recuerdos, tus actos. Mi rizos. Mi rizos. Mi rizos lo guardan también, ¿no? Y mi rizos. Mi rizos. Mi rizos, tu foto cuando te pellizcan está chillando. Ah, yo no tengo esas dudas esas. Con la nachita al aire también. Entonces, eso es de donde surge, pero en realidad es una novela gráfica un poco autobiográfica de la vida de Alan Moore. Bueno, ya sabemos que Alan Moore, pues, sí es bien brujo, le encanta todo esto de la historia. Y, bueno, empieza precisamente con la muerte de su madre, ¿no? Su madre muere en 1985, ¿sí? ¿Se quieren abrirlo? Ok. Gracias. Este, y precisamente eso como que detona todo lo que es como el paso de la vida, pero mezclándolo con la historia de Inglaterra, ¿no? Específicamente lo que es su pueblo, él nació. Northampton, ¿verdad? Exacto. Que no lo abandona porque dice que cada vez que él se va a Northampton pasa alguna desgracia. Sí. Y, pues, bueno, habla de Northampton, habla de cómo llegaron los romanos, de las religiones que había, y todo lo va mezclando con su propia historia personal, y va como de si, de el presente hacia el pasado. Y va analizando poco a poco lo que significa crecer, ¿no? Lo que vas perdiendo, este, lo que significa la vida, perder a tus padres, perder la inocencia, como el que le llaman coming of age, la historia del americano. Pero, este, muy, muy, este, pesimista, porque Alan Moore es un pesimista, y, bueno, te lo va narrando. O realista. O realista, ¿no? Y te lo va narrando de una manera, este, pues, muy poética, porque él lo sabe hacer así. Y, pues, aprovecha para hablarte de, pues, cómo los pueblos británicos fueron perdiendo esa magia, cómo se fueron transformando a pueblos de fábricas, ¿no? De obreros, de clase media. Cerdos capitalistas. Pues, sí, cómo fue, él le tira mucho siempre a Margaret Thatcher, ¿no? Cómo arruinó a la clase media obrera, y, pues, tiene mucho que ver. Todo esto, este, junto con su historia personal, y, pues, la historia de sus papás, ¿no? Que, precisamente, es cómo empieza, cómo. Qué bonito. Con la muerte de sus padres. Este, pues, ellos dos, el artista es Eddie Campbell, que también dibujó From Hell, que me había traído hace unas semanas, y, pues, bueno, el narrador es él mismo, y él habla, pues, ahí está, este, pues, todos, ¿no? Los elementos de lo que él es, ¿no? La brujería, los símbolos. Es él. Entonces, si les quieren saber cómo, es como que su historia, hasta antes que él entrara a escribir cómics, este, cómo se sentía atrapado en ese mundo de clase media baja, este, de obreros, este, y cómo fue que, pues, se fue cambiando, ¿no? Entonces, muy rápida, la verdad, se lo echan de una sentada, pero, pues, sí, te hace analizar cómo la vida se va en un parpadeo, ¿no? Que es el mensaje final de cuentas. Es para adultos. Es para adultos. Sí, ya vi, ya vi. Sí, ya vi algunas cosillas, muy, muy poco santas. Ay, se me salió el ojo por ahí, sí. Es parte de la magia de la vida, la energía sexual, y, pues, siempre explota mucho a la noche, es uno de los temas que le gusta mucho. A mí también. Bueno, pues, ahí está. Firca. No se dio más. Ah, ¿también? También. Ahí está. Es la versión castellana, pero, pues, sí, está la, la americana es del 99, el libro, y sí, la versión esta es como el dos mil, un añito después. Muy bien. Como, ah, mira, del compa de Alan Moore. Compitas. No, no, no. El de Ayman. Compitas, compitas. Pues, yo les traigo un material sensible. Muy bien. Tenía yo el libro en inglés, lo olvidé en un aeropuerto. Este, y, pues, dije, no, me quedo con las ganas de terminarlo, porque ya llevaba así como, digamos, casi la mitad. Y lo compré en español, y me, bueno, ya hace tiempo, y me sorprendió que la narrativa en la traducción de español hasta me estaba gustando más, que eso es muy raro, es muy raro. Sí. Es una muy buena traducción. Muy raro, la traducción me enganchó más, lo volví a empezar, dije, pues, como ya está en español, y como cosa curiosa, me enganchó más empezar a leerlo en español, que en un inicio, cuando lo leo en el idioma original, pues, que es en inglés, y, pues, estamos hablando de material sensible de Neil Gaiman. ¿Y de qué se trata? Es un compilado. Es una antología de historias, son 25 historias. ¿Cómo cuentas? ¿Cuántos cortitos? De cuentos cortos, de suspenso, de horror, de asesinos, de cosas macabras, de brujería, de espíritus, de fantasmas, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir en cuestión de ficción, de horror, está en una maravillosa antología de historias. Se me hace que se te va a perder. Se me hace que no. No estamos en un aeropuerto. Tiene, tiene inclusive para, para los, este, pues, seguidores o fanáticos de American Gods, tiene, hay un relato, hay un relato inédito, hay un relato inédito, se llama Black Dog, que precisamente, este, escrito para conmemorar los 50 años de Doctor Who, o sea, hay mucho detrás de X, se llama Las Nada y en Punto, entonces, vale mucho la pena este libro. Gracias por la recomendación. Difícil poder hablar de todo porque es una antología. Ya saben qué regalarme si alguien me quiere regalar. Así que, realmente es un libro muy perturbador, o sea, suena a que no, pero no hay monito, Sergio, así que no es para mí. Te esperaré a, a la serie. No es para ti. Entonces, este, es como llevar una poesía en la historia con versos perversos, mira, hasta con rimas. Este, este, lleno de ficción especulativa, te va llevando muy tipo David Lynch en una mente muy. Torcida. Torcida y trastornada. Sabemos si estaba bajo el efecto de alguna sustancia. No lo sé, yo probablemente sí, pero eso es material sensible, por eso creo que se llama material sensible. Y si tú lees aquí esta. Ya el poro título. Esta lengua, si te lo llama esta cosa, pero bueno. Es el título más morboso que puede haber sido. Dice Gaiman, en los rincones sombríos de nuestra mente hay monstruos agazapados. Así que, el que avisa no engaña. Chachi. Y Gaiman no engaña con este libro. Así que, esta es una, esta es mi recomendación. Este, gran recomendación. Yo creo que ya, ustedes ya lo han dicho. ¿Le echaste un ojo? No, ah, pues bueno, este es, por favor, es un must, definitivamente. Y se sale mucho de lo que normalmente el Gaiman hace. Y si, por razón extraña, lo encuentran en español, que aparte sale más barato. Léanlo. Se puede pedir por la... El A, justamente. El A, la Z, y es libro de doscientos pesos. Así que, este es. Léanlo. Material sensible. Ya, material sensible. Neil Gaiman. Muy bien. Este es puro brujito, ¿eh? Puro brujito. Fenomenal. Pero, aparte, ya acabaron todos. No, sí, bueno, sí, sí, ya nos echamos. No, sí, pues tú, que hay que nos leír. Les dejo el espacio. A ver, a ver, a ver. Les dejo el espacio. No, 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 no. Ni un poema, ya no necesitas. No, no, a ver, a ver, déjame ver qué me encuentro. ¿Traes un caipú? Agua pasa por mi casa. No, no traigo nada. A ver, ya vámonos. Espera, ahí les va. No lo traigo. Porque no he podido ir. Y no sé si ya... Oye, pero, pero, ¿vas a hablar de esto? Voy a hablar de... No, yo... ¿De qué? Ah, de lo de la otra vez. Está conectado. Está conectado. Está conectado. Es una caja de Pandora, no manches. Está conectado. Ahí les va, ahí les va. A ver, Isra, ayúdanos. A punches. Ese ya pasó. El segundo. A ver si alguien puede saber qué es eso. Es un libro. ¿Ese es el metronomitón? No, no, no. No, este sí existe. Oh, no, se llama... A ver. No me voy a acordar, pero sí sé cuál es. O sea, sí me suena mucho esa parte del libro. Bueno, es el Códex Gigas. El Códex, exacto. Bueno, perdón. El Códex Gigas, es cierto. Ya la verdad es. Yo tengo a un anticuario que me ha conseguido objetos varios a lo largo de mi vida. Él está en Ciudad de México. Y dije, han sucedido cosas extrañas y me gustaría adentrarme y entender. Yo en lugar de tenerle miedo a las cosas es, a ver, voy a entender de fondo qué es lo que está pasando. El tonticuario no se llama Juan Gris, ¿verdad? No. No, no, no. Bueno, este... Resulta que desde hace tiempo le solicito esto y me dice, pues, me estás pidiendo cosas que no se deben de pedir, pero vamos a ver. Pero... Que te gustó sumamente ilegal. Cuida lo que pides. ¿Por de dónde salió? Yo sé que es réplica, ¿no? Son réplicas, obviamente. Pero es una réplica muy antigua, en pasta muy antigua, con hojas... Muy antigua. Y con sangre muy antigua. No sé, pero bueno, bajo todas las historias que he leído de la gente que tiene los originales dentro de las copias que se transcribieron o se hicieron, pues ha habido cosas bastante... Inclusive en Melisa, ¿no? Les platicó que un monasterio... Y tú tenías un conocido... Incendió y... No quería un libro de sostenerlos. Ok. Hace varias historias. El códex digas... Escuché un podcast acerca del códex. Me van a mandar... Bueno, ya está. Y me dicen, no lo quiero guardar ni en mi casa. De plano. Lo guardo en un lugar, en un caja de sí, y ya está. Entonces, me consiguió dos cosas. El códex digas en latín. Como está esa... Y un libro en transcripción del códex digas, ¿no? En inglés británico. Que es la única copia que hay del códex digas en inglés, en inglés británico. Ok. Pues para entenderlo. Claro. También conocido como la Biblia del Diablo. Pues sí, ¿no? Pues sí. Así se la conoce también. Pues sí, sí puede ser. Puede ser como tal. Sí, sí es. Pero... Así le dicen. Hay historias todavía mucho más interesantes que solamente llamarla como eso. O la llaman la antibiblia. Que no precisamente tiene que ver con el diablo. Que ya me puse así como a hacer toda una investigación todavía mucho más profunda. Que es... Esto pertenecía a la Biblia. Bueno. Sí, de hecho fue una parte de la Biblia que la hace. No pasó el corte. No pasó la edición. Y dicen, esto no me conviene. Esto se contradice demasiado con lo que... Contradice y es más... Escondo mucha verdad por ahí. Exacto. Ahí está. Esto demuestra las cosas sobre el mundo y lo que sucede y lo que los seres humanos son capaces de hacer o no hacer. Y se va a este libro. Ya. Entonces, eso es realmente el Codex Kira. Las verdades que el ser humano no quería mostrar y que ahí nos ponen en un mood. Pensativo. Y lo vas a traer cuando llegue. Voy a... ¿De qué tamaño de eso? Lo vamos a leer. Pues debe ser así, sí, claro. Más grande. Yo creo que debe de andar por este tamaño. Este es un poquito más grande. Este... Sí, creo que por acá. Entonces, ya que están mis manos, les platico. Un programita. Ya que duerma una noche en tu casa, me dices qué pasó. Híjole. Y es que todo nace a raíz de esa situación. No, no, no la he visto. No le he dicho para que llegue bien. Tuvimos la premisa. Pero que ya va a pasar. Ya llegará. Algún día. Ok. No, no, no. O sea, la historia es muy buena. Entonces, le he dado en la cabeza muchas teorías. Desde magnetismo, que si... A ver, no me quiero sugestionar situaciones que no son. O sí. Y con eso... O sí. Y con eso conecta con esto, ¿no? Entender un poco más las cosas. ¿Desde cuándo tienes el códex? No, es que todavía no he ido. Va a llegar. Y ya te está llegando la vidura, imagínate. Ya me está llegando las cosas, sí. Ya ven, señorita y nanita. Primero llega todo el espíritu. Y lo lleve. Híjole, sí. Entonces, este... Y para que este cuate me dijera, yo no lo quiero en mi casa. No quiero. Alguien que está en contacto con muchas cosas de ese tipo. Con todos los libros de todo lo que puedas... O sea, esta persona tiene cerca de 70 años. 70 y tantos años. Y esto a él se dedica. Él me ha conseguido objetos varios en mi historia. Ahí los tengo guardados. Y entre ellos es esto. Y es de las cosas que me hice. Son las cosas que yo no guardo en mi casa. ¿Y tú piensas guardarla en tu casa? Sí, ¿por qué no? Pues luego no se te quejando. Nomás lo cubre. Oye, documento. Abajo, arriba de mujercitas. Para que... Balantere la vibra, ¿no? De ahí vendrá el tema que tenemos del programa de hoy. Entonces, este se va a poner... Este programa no se lo pierdan. On fire. Va a estar un fire. De la emoción, emoción. Este... Y pues ese es... No está en recomendación. Porque señores, no está tan fácil que vayan a conseguir algo así. Y no lo hagan tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué hay tanto libro ahí? Búscale en el bus. Bueno, si lo van a hacer, que lo hagan completo. No como nuestro querido Moore, que quiso hacer el... ¿Cuál Moore? ¿Cuál? ¿Quién hizo el...? Lester Crowley. Ah, Lester Crowley. Y fue otra cosa. Y fue el conjuro de... De Choronson. El conjuro de la película de... No, ese se equivocó. Bueno, ¿quién hizo el conjuro? A Lester Crowley. Ok, y se salió como a los cinco minutos, ¿no? Pero era otro. Pero que lo hagan completo. O sea, que lo lean completo. Sí, sí, sí. No lo dejen inconcluso. Leanlo completo, ciérrenlo y ahí vean. Y qué fascinable de la tinta. ¡No! Pero yo creo que leyendo lo nomás ya funciona, ¿no? Tapas bien. Yo tengo la teoría en el momento que vaya a ojearlo, que desde verlo vas a entender cosas. Ah, huevo, yo creo que se conecta contigo, güey. En las puras... Transcritos y lo gráfico debe de haber... Sí. Aparte está bien bonito cómo está editado, o sea, cómo está... Pues como en los libros antiguos, porque los hacían a mano. A mano. Ilustraciones, las viñetas. Ilustraciones a mano, todo, las hojas. Es una cuestión artística también. Sí. Yo también. Ahí está. Y va a estar guardado con una... Ahí en la cochera. Con una biblia que tengo que fue encontrada... Ay, va a tener la puerta con los trapos húmedos. En la muerte de un tío. Ah, pues con el que tenía toda la colección de los cómics que... Ah, ya, ya. Que en la teoría está... Llegamos a la conclusión. Bueno, pues aquí me ayudó a desescarbar esta historia, porque está muy padre esta historia. Y que todos estos cómics eran de... Frank Robbins. Frank Robbins. Ajá. Que era vecino de un tío. Y bueno, al final escarbo y encuentro una biblia de mil... Quinientos diecisiete. No, ahí está su parejita. Ahí está tu pareja. Nada más. A mil quincecisiete, ahí la tengo. O sea, Tabithi estaba vivo. La abuela se huele a la historia del mundo. Tabithi estaba vivo, ¿no? Es que es el tipo de libros que en una colección académica estarían reservados solamente para investigación y estarían con los incunables. Única y exclusivamente. ¿Sí? ¿Te enseñé la biblia? ¿Sabes qué? Sí. ¿Ah? ¿Sí? Y pienso en guardarlos juntos. Claro. Para que se... El jing y el jang. No, el jing y el jang. Para que se peleen. ¡Uah, uah, uah! ¡Uah, uah! Para que haya equilibrio. ¡Uah, uah, uah! ¡Uah, uah, uah, uah! Entonces vas a ver qué más. Pienso guardarlos juntos y ahí está el tomo uno de las cosas. Yo diría que instales cámaras. Para tener evidencia te puedes poner... Para documentar. Pues imagínate. Y si no, pues ya tienes la experiencia. Si no quieres lucrar con eso. Ya está una documentada. Así que bueno. El hechizo que decías se llama el Abramelín. ¡Esa onda! Ah, ese es un compa también. Sí. Abramelín. Ese, ese. Saludos a Abramelín. Abramelín también. Y es el mismo de ustedes, ¿verdad? Sí. Es el mismo Abramelín. Es el mismo Abramelín. Saludos a Abramelín. Rancho la cara. Por eso digo, hay que tenerlo, leerlo con... O sea, no dejarlo inconcluso. Cierrenlo, acávenlo. ¿Por qué? ¿Por qué es como la Ouija? No, el otro... El otro porque pues es como... No, y además... La Abramelín es un problema matemático. Sí, no. Ay, qué huevas. No, no, no. Me saldría chueco todo. Todo me saldría chueco. No cuente contigo. Si quiera pegarle al gordo, le iba a pegar al flaco. Ahí no. Entonces, pues ahí está. Pásate aquí. A ver. Ahí les dejo en suspendo ya. Cuando llegue, haremos casi un programa de... Es tu historia, tú sabes que... Que vemos, sí. Ahí veremos. Me acordé de tu relato de la Ouija. Pues ahí yo sé por qué lo pasan en sus cosas. Mi mamá... ¿Por qué sea? Porque te la llevas comprando la Biblia del Diablo, o sea... No, no, a ver. Fue herencia. Ok. Fue una herencia. Maldita desde chiquita, ni modo. Ni modo. Ya está. Ya. No olvide lo que hereda. Y para la hermandad macabre que no entiende que esa referencia, en el programa de Historias Increíbles Podcast están con Morras Malditas y hubo una historia de Chich, hablando de la cuija. La pusimos al aire. Para que le den un play, le den un... Por favor. Le dito arriba, sí. Sí, ahí nos pueden encontrar en YouTube como Historias Increíbles Podcast, un logo morado, y están ahí. El último capítulo es el de las Morras Malditas, saludito a las Morritas Malditas, y vienen muchas, muchas colaboraciones más. Muy buenas. Venga. Sí, sí. En exclusiva, es de una historia de Chich. En exclusiva. Vamos a tener nada más y nada menos que a los herejes del podcast. Los herejes del podcast. Los herejes. Así se llama la... A los herejes de los herejes. A los tres herejes, el Vasco, el Bobby y el Corsario, estuvieron ahí grabando vía Zoom con nosotros, la neta, saludos, se portaron bien. Me da toda madre. Y quedó muy, muy bien. Un programa muy divertido. O están en... No, 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 fue por Zoom. Uno, me parece que Bobby está en la Ciudad de México, el Corsario estaba creo que en Tampico. En Tampico. Sí, el Vasco, en Buenos Aires. En Argentina, Buenos Aires, boludo. Y pues hasta allá. ¿Y qué tema van a tratar? O traen más varios. Vamos a hablar de un legendario... Personaje. Personaje. Antagonista. Antagonista de esta Semana Satán. ¡Ay, ya dije! ¿O qué? Es un especial de la Semana Satán y vamos a hablar del Delonia. Así tal cual. Se puso muy bueno y se van a reír. Está muy bien. Como no tienen idea. Muy bien. Investigamos muchísimo. ¿Cuándo? El domingo a las ocho de la noche. Ya ahorita lo voy a programar en un ratito más para que ya pongan su campanita ahí. Pero suscríbase. Ahí suscríbase y pónganle la campanita ahí. Y listo. Domingo nueve de abril. También los puede seguir por Instagram. Igual es Hora Sin Carrueles Podcast. Ahí estoy siempre subiendo historias de cuando se estrena todo. Domingo nueve de abril. Así es. Yo a las ocho en punto estoy ahí en el canal. Ahí los quiero ver en el chat. Diciendo. Venimos de macabre. Sí, por supuesto. Muy bien. Pues tenemos saludillos antes de continuar con los objetos. Objetos misteriosos. Alejandro González. Saludos desde Zapopan, centro, por este excelente programa que están teniendo. Saludos a cada uno de los presentes. Gracias. Luis Alfredo Torres. Saludos para el programa desde Tlaquepaque, centro. Saludos para los productores. Tlaquepaque. En español, pues. Ajá. De toda Latinoamérica. Un abrazo. ¿Qué lo dices, manito? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, es que me encanta a mí cómo hablan los chilenos. Pues. Vamos a seguir con los objetos malditos. Ahí, ahí. No son tan malditos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar rapidito de objetos malditos? No, no, no. Falta una cosa rápida. Ah, de los videojuegos. ¿Verdad? Pues lo traje. Ahí está, mire. Ah, ok. La picha ronera. Más que recomendación, ahora lo traje. Ah, guay. ¿Alguien ha jugado Trivial Pursuit? No. ¿Nunca has jugado Trivial Pursuit el original? No. Ah, ¿lo conocen aunque sea? Yo soy maratón y ya. Yo soy maratón. Ah, ya. Ok, va. Maratón. Ya sé de qué hablamos. Trivial Pursuit es como el maratón gringo que existe hace desde los 50, 40. Es ochentero. Pero, o sea, cuando pegó así y machín. Con todo. Machín. Ok, Trivial Pursuit empezó después a ser como un polivero. Versión XYZ. Y hace un poco saca la versión horror. Va. Y hay esta edición que se llama Ultimate Edition que de hecho ya está medio agotado. Déjenlo descansar. Y ya pues si la consiguen, qué bien. Vean hasta simbolismos. Encontramos. Ah, sigilos. No, esperen, esperen, esperen. Vamos a hacer un. Ya el unboxing ya estaba hecho, pero está nuevo. Miren qué bonito. Ay, nada. Guau. Miren qué bonita edición, eh. Está muy bueno. Oye, hay que jugarlo. Oye, hay que jugarlo. Hay que jugarlo. Con horror y con simbolismos, huesos. Guau, qué bonito. Quiero que vean esto, nada más. Vean las fichas, por favor. Yo quiero comprar todos los aeropuertos. A ver. Manos. Cabezas de cabra. Guau, mira. El demonio. La caja de panora. Sí, es un demonio. Está tierno. Un cerebro con un hachazo. Ay, la cabeza de chivo no tiene madre. O un tacho. ¿Qué les digo? Vean nada más. Pero además trae la camisa de fuerza. ¿Dónde compras estas cosas? Pues esta me la consiguieron. Mira. ¿Dónde cabezas? ¿De qué se trata? Pues se trata fácil. Pues no hay nada más que un dado. Este. Y cartas. Ok. Ay, te preguntan cosas. Con preguntas de horror. Entonces al final es un maratón. Ok. Este. Que. Pues avanzas conforme vayas contestando. De manera correcta. Y si no avanza la ignorancia. Y si no avanza la ignorancia. Ah, escoges una pregunta. Y luego ya tienes que saber. Tiras exactamente. Entonces pues viene la. Viene la pregunta. Y pues de eso se trata. Ok. La versión de Trigger Pursuit Horror Edition. Hay una visión que nos la hay última. Y la pueden encontrar. Es como el Trigger Pursuit. Es como el maratón. Pero pues para todos aquellos fanáticos. Y amantes del horror. Como nosotros. Mira a ver como. Pues esto. Como qué pregunta hay ahí. En esta. Y aquí la diferencia es que. Si gana la ignorancia. Todos mueren. Ok. Me gusta. ¿Verdad? Me gusta. Es que es lo interesante. Sí. Así que pues este es. Y créanme. Yo he estado leyendo. No he jugado todavía con nadie. Que valdría la pena lo voy a hacer. Sí. No está nada fácil. No, no, no. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Le una, le una. ¿Se habla de películas? Yo que me sentía que apagaba jugar. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Con el horror. No puedo decir. Tú con tres frases sabes qué película es. Recuerda lo de Alesa. Resulta que no. A ver. No lo tienes. Imagínate yo. Sí. Ah, ok. Esta sí, sí está más. A ver, pero a ver, le una al azar. Por ejemplo, dice. Qué legendario. Está difícil, eh. Qué legendaria criatura impregnó a Wanda en Night of the Demon de 1980. Claro. Pues este. Los enredos de Wanda, ¿no? La película de. Sí, ¿no? Es un pescado. Sí, ¿no? Así vamos a morir todos. Sí, exacto. Por eso. ¡Niaca, niaca! No, es que él dijo que qué chido que todos. Sí, sí, sí. Que todos peláramos. Por eso, por eso no bajan los extraterrestres. Pero bueno. Por eso no me llevaron. Este. O sea, películas desde 1960 y tantos. No está fácil. Créanme. No, pues no. Hay una otra aquí random. Sí, con los trivias de por sur siempre fueron dificilitas. Qué personaje ficticio que era un asesino serial. En el. Fue una. Un musical. About stage fright. De 1987. 1887. Hair. 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 Raid. Pero de qué diciendo es esta, porque no sabe que ahí llega. Hay de todo desde los años. Aquí hay una película del 27. Una de Fritz Lang. Ah, Metropolis. No, por eso digo que no. El filme alemán M. M. Ah, la M. Que está en Umbra, por supuesto. Acerca de un niño asesino. Fritz Lang, que dirigió Metropolis en el 27. Se pueden ver. Por eso. Por más que nos sentimos así. Sacas. Hay que. Pero, ¿sabes qué va a ser lo interesante? Estarlo jugando y pues. Claro. Aprender algo. El review de estar checando algo. Algo se te va a pegar. No hablemos más. Este es Trivial por sur. Deja tú. Horror Ultimate Edition. Es como una lista de películas que tienes que ver. Así lo veo. Te está haciendo como para educarse. Exactamente. Edúcate. Edúcate. ¿Para qué se educa? Caón. Es como ese libro de las mil y un películas de terror que tienes que ver. Es correcto. Y para ti creo que mi figura favorita. La Belda. Míralo más. Ay, la cosita. Me gusta la cabeza de chico. Mira, ahí está. Ay, de verdad. Si un día vas a desayunar a la zona del Estado de México, hay muchas de esas en las birrerías. Este es un cerebro con un machetazo. La caja de Pandora. La manita de la mano. Aquí vas juntando las cositas. Ahí vas juntando. El torso me encanta. Yo quiero la caja de Pandora. Con las las puras. El torso está para ese chivito. Aquí está el chivito. ¿Del precipicio? Si es en precipicio, yo le atoro. No sé de qué hablas. Pero bueno. No, no, no. Esta es. Muy bien. Ahí está. Un día nos invitas a jugar a tu casa embrujada. Ay, no sé por qué dije eso. Tendremos que hacer eso. Ya que tengas el códex ahí, a ver si pasa algo chido. Códex gigas. A ver si. Acá que de repente el tablero salga volando. Vámonos, tendidos. Ahí les aviso a todos. ¡Alvíralo! Ay, ya no quiere estar. ¡Alvíralo! Pues ya está. Esta fue la recomendación. Me gusta. Interesante. Muy bien. Muy bonito. Ahorita lo... No hablábamos así que pues vamos a la siguiente sección. Y nos regresa el saludo a Bram. ¡Ah! Para Bram. Sí, SMR. 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 Dale like, cabrón. Dale like. Dale like. En Chile también. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Ah, sí. Y oliéndolo. Sí. ¡Ah! ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? ¡Ah! ¡Qué asco! Si son los hombres, guácala. ¡Ah! Sí, William Bayanotte. Así es esto. Me recordó los changos de la Odisea del Espacio 2001. El monolito. Ese soy yo. Ese soy yo. Sí. Siempre. No, soy muy sencillo. Ni modo. Y así los queremos. Así los queremos. Gracias, gracias. Por eso pedimos que nos quieran igual de regreso. Aunque estemos no... Por supuesto. Por supuesto. La locura se comparte. Ah, güey, güey. Ok, pues tenemos saludos de Robert Arce. Ok. Saludos macabres desde la CDMX para el programa. Gracias. A los presentes en el panel. Saludos. Saludos. Hola. Francisco Dávila, saludos desde Tlaquepaque, Centro, para Cinebra Macabre. Será mi primo, güey. Yo también me he pedido Dávila. Macabre, saludos cordiales a cada uno de los que se encuentran en el panel. Muchas gracias. A ver, pues continuemos. Continuamos. ¿Qué dice la orden del día? Viene. Minuta. Viene la parte interesante. Ah, la carnita. Viene la carnita. Aparte del tema de la semana que va a ser, y para los que se están conectando, vamos a hablar de la tercera parte de las películas que eran de error y acabaron siendo de risa. Pero antes de, a raíz de todo esto que ha estado sucediendo en la sección de noticias o leyendas macabras como tal, que no siempre hay porque no siempre hay esta parte en el programa, nos hicimos la pregunta en base a todo esto, sí, que este es el tema. ¿Sí creen que las cosas guarden energías negativas o positivas? Un objeto, a ver, ¿crees que un objeto puede realmente llegar a guardar una energía negativa o positiva? Sí. Dependente del caso. Totalmente. Y con eso abrimos la sección a este debate. Me encanta, me encanta. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Se las tenemos de sorpresa? Yo no tengo ni una sola duda de que es. ¿Ni una? Ni una sola, ni una sola. Dános un ejemplo. Es que, bueno, yo soy bien ñoña y me gusta mucho leer de física cuántica. Que no le crean. Entonces, yo creo mucho en que somos realmente pura energía. Uh-huh. Y que cuando tocamos algo realmente, bueno, lo dice la física cuántica, no, lo estoy inventando. Que realmente, pues, es el estudio de lo físico de lo más pequeño, ¿no? Hasta donde no llega a la física normal, pues, se mete la física cuántica. Y explica cómo todos somos un intercambio de energía existiendo, coexistiendo, más bien, que el hecho de que yo, por ejemplo, pueda tocar esto, más bien, es como que las células traspasan, más bien. Entonces, es muy lógico pensar bajo esta base científica que, pues, toda la energía se pueda también impregnar en otras células, ¿no? Como todos, por ejemplo, también se sostiene que, pues, todos somos vibraciones, finalmente. O sea, cada célula y lo interior, el interior, interior, hasta donde ya no puedo más ver, lo que hay es únicamente una vibración. Entonces, eso que nos dice que somos básicamente pura vibración y energía. Y, este, por eso todo el show de este de que, pues, depende con cómo vibres, es la gente que estás atrayendo, ¿no? Es muy lógico. Y yo creo mucho en eso y creo que también puedas impregnarse cosas también. Y también materiales, por ejemplo, según la física, tal vez tú sepas más de materiales que yo, pues, por lógico, ¿no? Y también creo que también guarden algún tipo de energías, por ejemplo, ya ven en las escuelas cuando hay gritos de repente de niños y luego de la noche se oyen. Sí. A lo mejor, no sé, los materiales expanden y de alguna forma dejan ahí algún ruido y estas cosas, ¿no? Pero sí, sí creo. Y no en una forma paranormal, ¿eh? Más bien creo que es eso. No, es completamente comprobable. Ajá. Pongan dos diapasones, esos con los que afinan. Así es. Colpen uno y a los dos segundos otro, pónganlos relativamente cerca y van a terminar vibrando al mismo tiempo. Exacto. Ahí está en mil ejemplos. Es comprobable. Ajá. Pero vibremos juntos. A ver, aguanta. Estamos vibrando al mismo sitio. Espérame. A ver. Ahí estás hablando, creo que, de una situación que más allá de decir un objeto, que la pregunta va más, no por la paranormal, pero dos diapasones, pues, es un fenómeno físico, científico que viaja a través del aire y que pasa ahí, pues, eso no tiene que ver con que guarda algo, porque aparte tiene que ser provocado. Un diapasón no va a vibrar. Por si solo no. Por si solo. Eso sí. De entrada, por eso se descarta eso. Un diapasón lo agarra aquí y si yo no lo toco, jamás va a vibrar. No va a sonar, no va a pasar nada y por consecuencia el segundo que mencionas, tampoco va a pasar nada. Eso sí. Pero, ¿qué sucede? Bajo esta premisa, la verbitú en ese, ¿tú crees entonces que los objetos como tal, no en ese caso físico, sino puede ser hasta espiritual, puede ser paranormal, puede ser energético, puede ser energético, ¿por qué camino creerías tú? Bueno, mira, yo creo que finalmente todos de alguna manera estamos emanando algo, estamos vibrando, y quítanos este tema de los tuluminatis y que vibra alto y todo ese tipo de cuestiones. Y a mí en lo personal me ha tocado, tanto a mí como gente cercana a mí, que de repente oye, te regala esto tal persona que dices, híjole, esta persona me tiene, si hay mala energía y llega ese objeto a la casa y empiezan a pasar cosas no muy favorables, ya nos ha tocado vivirlo en casa. ¿No hay una sugestión un poco en ese sentido? Es que a lo mejor puede ser ese tema de la sugestión, pero tiene mucho que ver con las creencias y de repente yo también soy, en ese sentido recuerdo lo que dijiste hace rato, tratas de buscar una explicación lógica, una explicación física, una explicación que sea entendible, y yo trato de dejar así como el tema paranormal ya, para lo último, pues ya no lo pudimos explicar de una manera coherente, de una cuestión física, una cuestión matemática. Entonces puede ser. Sí, pero generalmente trato de dejar ese tipo de cuestiones hacia el final, pero como tú dices, puede ser un tema de sugestión, de repente hay temas de sugestión, pero me ha tocado en algunas ocasiones con la familia, que dicen, oye, ese objeto de ahí como que no me gusta, como que. Tiramos la vibra. Así es, y no saben la historia de qué alrededor, entonces dices, bueno, yo no vería ahí un tema de sugestión. Bueno, a mí también me ha tocado. Pues yo creo que sí, porque hay lugares, ¿no? Que en cuenta no son cosas vivientes, lugares, objetos, que sí retienen cierto tipo de energía, ¿no? Y, pues, hay que mencionar, si nos vamos al cine, ¿no? Este, con lo que empezaba precisamente el espinazo del diablo, que era un fantasma, era como una impresión, ¿no? O sea, una imagen que se había quedado ahí por algún acto violento. Entonces. Como un look. Como un look. Y la premisa de, de, del resplandor de Kubrick, es lo mismo, porque te dicen, no te puedo hacer nada, es una imagen. O sea, es esa energía que se queda ahí por algo en cosas que pasó, ¿no? Y se puede ir para los dos lados. Hay lugares que tú llegas y dices, ah, mira, aquí se siente como que bien chido la vibra, ¿no? Así, leve. Pero hay otros lugares que es todo lo opuesto y que no sabes por qué, o sea, te quieres largar de ahí, o sea. Sí, muy pesado. No es algo pesado. No encuentras la explicación, pero algo te dice. O las mismas personas, ¿no? O las mismas personas, ¿no? Lo sientes. Lo sientes, ¿no? Sí, claro. Lo sientes. Y son años y años y años, o sea, dices, ¿por qué? Y creo que nadie le ha dado una explicación. De energía acumulada ahí. Como tal. Pues, como te digan, ajá, como la física cuántica sí explica más o menos de eso y sí, pero es un lado muy científico, ¿no? Sí. De explicar. Pero, pues, también está ahí la posibilidad. Yo sí creo, la verdad, una vez, si quieren que les cuente algo así rapidito, paranormal o no. Sí, como. Por supuesto. Son tus micrófonos. Quién, se los regalo la historia. No, estábamos así súper rápido en un departamento que, en donde estaba mi abuelo. Mi abuelo estaba viviendo a un lado de la casa de mi mamá, pero en un tema aparte, ¿no? Entonces, pues, íbamos y lo cuidábamos así cuando yo iba a Sonora y lo visitaba, pues, nos tocábamos y nos turnábamos para ir a cuidarlo, a darle desayuno, etcétera, porque estaba acosturado en la cama. Entonces, en una de esas estaba él dormido y mi hermana y yo nos quedamos en el comedor porque eran en su cámara y comedor. Y ya estábamos platicando y en serio, oigan, de la nada. Estábamos así y yo sentí que me hicieron, aquí en la botella, para que se vea bien. ¿Quién quiere? Ah, tú te ves mejor. Bueno, me hicieron esto así. Me empujaron el hombro, pero bien violento. O sea, alguien como, sentí las manos así, chum, me empujaron. Y yo me quedé así, mi hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ya sabe que soy medio brujil. Y ya le dije, vámonos ya, y empecé a sentir la piel chinita horrible. Entonces, ya me fui y salí corriendo y todo, ¿no? Entonces, ya después mi mamá nos contó que ahí se había desuscrito de la vida una persona. Entonces, cada vez que entrabas ahí se sentía una vibra bien tensa. O sea, como que de estas veces que sientes que alguien te está viendo siempre. Pero dices, ay, muy feo. Entonces, sí. Ahí está. Ahí está. Yo creo y lo viví. Y creo que sí. ¿Ustedes guardan algún objeto? ¿Todos guardan algún objeto que por razón emocional, la que sea, y consideran que ese objeto les carga algo? O si lo guardas, pues por algo positivo, ¿ah? Claro, claro. ¿Tampoco alguien anda ahí con la cabeza del chino? No, 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 pero. ¿No? Sí. ¿Ustedes guardan algo? Sí, yo creo que. Todos, ¿no? Yo creo que traen algo. Yo sí. Yo tengo varios. Aunque sea una o una de estas estancunitas, ¿cómo se llaman las cartitas? ¿Escopulario? No, no, las cartitas. Las cartitas que echas en la cartera, ahí que te dan a la abuela y todo. Los de foto real, pero de otro tipo. Tiene un nombre, ¿no? Sí, sí, hay un nombre específico. Yo no sé. Una cartita, diría yo. Sí, un estampo. Un estampito. Una estampita de algún santo. Yo creo que todo mexicano trae una estampita en la cartera. Ah, yo no. Normalmente. ¿Tú no? Bueno, yo sí, pero. Para que te traigan. Yo, por ejemplo, nunca era. Claro. Ah, como el que subí ayer a Instagram. Deberían de hacer verx con eso. Se viste de ojo. Es muy graciosa. Yo nunca he sido de anillo, de relojes a los más titulados. Esta es tu amuleto. Este, cuando muere mi mamá, que es reciente. Sí. Le quitan anillo. O sea, lo que trae encima. Ah, no. Ya lo había dejado. Ya lo había dejado. Y dicen, solamente traería esto encima. O sea, falleció con ese puesto. Sí, falleció con este. Y quedó, mira, un arito como plateado. Y había una imagen. Que era de algo. San Benito, ¿no? Un santo. Un santo. Sí, yo no me acuerdo. Pero bueno, mi mamá era. Este, devota en ese sentido. Y lo guardé, ¿no? Y a raíz de eso. Sí. Pues, una, es un recordatorio de algo que yo no me apego a las cosas. O sea, no soy de necesito algo para acordarme de alguien. No, no, la verdad. No, no es. Pero, pues, vean, es un hilo rojo que puede para nadie tener sentido. Pero a raíz de eso me han pasado cosas muy buenas. O sea. Qué padre. Como una protección. Es como una protección. ¿Y tú crees que es así como que? ¿Crees que es su gestión? Es científico. A ver. Es que me tocas un... Ah, pues, ahí está el debate. Quería chismecito. Por eso. Por eso, por eso. El chisme ahí va. Échale. Para mí todo, de alguna manera, es una explicación. Difícilmente me la van a vender, pero mi mamá no. No siempre debe. No siempre hay explicaciones. Por eso. Pero mi mamá era así. Entonces, yo y a mi mamá. Entonces, así como que chocaban esos dos mundos, ¿no? Sí. No tiene por qué haber explicación. Y para mí todo tiene que tener una explicación. Entonces, para mí esta fue esa llave para recordarme que a veces no todo tiene explicación. O sea, te abrió un pincelazo al pensamiento mágico. Con esto quería cerrar el comentario. Para mí esta fue esa llave del mundo de lo que a veces no hay una explicación. ¡Qué bonito! Ya. Y por eso guardo todo. Es lo único y la razón por la que la tengo. Y bueno, mi mamá. Y si a raíz de eso, ahora hay cosas que ya visualizo y entiendo. Y como que me regaló un portal. O sea, está muy extraño. Y es un objeto, es un hilo, es un cordón, no tiene nada. Oh, no. O tendrá vibras por ahí. Pues simplemente, a ver. Pues nada más, si nada menos su mamá fallece con el puesto. Es el cordón de tu mamá. Ella fallece con este puesto. Y antes de llevarla, si quiere a algún lado, las personas que se llevan el cuerpo y todo, me dicen, esto es lo único que traía puesto. Me lo entregan en el momento. O sea, saliendo de su casa, todavía el cuerpo así. Me entregan esto y digo, ¡ah, caray! No, pues me lo quedo. Claro. Me lo quedo y desde ahí. Es un vínculo muy fuerte. Desde ese día no me lo he quitado. Nunca se ha caído, no, nada, no. Y es... ¡Qué bonito! Y es esa... ¡Está lindo! Es esa llavecita. Y desde ahí, ya entiendo estos un poquito más estos dos mundos. Me protejo, me protejo, me protejo, digan mis amigas por allá. Así es. Sí, pues es... Pues muy bonito. A final de cuentas, ¿no? La idea que se tiene de los amuletos, ¿no? Claro. De los objetos, ¿no? De una forma u otra te protege, ¿no? Sí. Y que para bien o para mal, porque puede haber objetos cargados de energía realmente... Macable. No tan... Pues no tan... Pero es interesante porque desde el tiempo sin memoriales de la historia de la humanidad, este tema de los objetos y amuletos han venido... Las ofrendas que son, ¿no? Son objetos que se cargan... Ay, pues a mí ni me digan porque la letra, bien bruja, yo siempre traigo cargando cosas. Sí, ni nada. De protección. Un escóvago. Como debe de ser, ¿no? Usted ni sabe que ven en esa mochila que se está colgando ahí. Aquí, brujilas y sur. Sí, ok. El Víctor ha visto ahí dos, tres cosillas. Ajos, una estaca, una tijera. De todo, lo venimos manejando fácilmente. Este, no, pero sí, sí también traigo ahí mis brujerías que me traigo de protección. Siempre. Yo también creo en eso, pues digo, creo que es más bien a donde pones tu atención, es donde pones tu... Claro. Energía. Energía. Claro, por supuesto. Yo tengo una anécdota muy graciosa en temas de objetos. Este, mi tío que ya murió hace poco. Ah, pues el gringo Tom, Tom Friese. Él era un tipo cínico y chistoso. Es esa persona de humor negro y él no creía en Dios. Era muy ateo, era muy por ese lado, ¿no? Y mi tía, su esposa, que también ya murió en paz descansa, era súper, pero súper creyente. Creyente. Sí. Qué buenas peleas. Era una pareja maravillosa, nunca tuvieron hijos y todo. Pero bueno, la historia va. Ella tenía una foto con un altar de la madre Teresa de Calcuta en blanco y negro. ¡Bien! Esísimo demonio. No, no sé si sea bueno o bueno. No, entonces, en algún punto... Es que tenía buen branding. Algo tenía, pero una foto... Entonces, la historia tal vez va a estar un poco mal, porque no creo que si era la madre Teresa o era una madre o era una virgen. Pero estaba en blanco y negro la foto, así lo recuerdo. Un día mi tío la quita y pone una foto que se tomó la molestia, el canijo, de imprimirla de Andy Warhol. Ok. Cuando se viste como de monja. Es algo que yo hacía sin pedo. Y es una foto de Andy Warhol que está como así. Claro, claro. Es como la que puso de Obi-Wan, ¿no? A ver, fíjate que yo iba a aplicar la Obi-Wan con mi abuelita, pero mi abuelita falleció antes de que lo hiciera. Porque lo iba a mandar a hacer con un amigo. O sea, a ver, hazme la imagen de Obi-Wan, pero hacía lápiz. Se iba a regalar a mi abuelita enmarcado. Bueno, esta la quita. Ni me hablar. Y tiene la molestia de el mismo marco quitarla. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Quiero pensar. A huevo. Seguera de taller, se le llama, ya pasas tanto por ahí. A ver si sale por ahí la... Tu tío, el iconoclasta. Ya la tenemos. Yo quisiera ver la... Bueno, a ver si es. A ver si es que la... Nadie decía nada, pasaban y todo el mundo... No, no, no. Quisiera ver la reacción de quien se dio cuenta. El elefante rosa en el cuarto. El día que... No, a mí me dice, me dice, pero por favor, ¿no? La risa toda la vida, y yo llegaba, le rezaba. A Keanu Reeves, si hubiera... Y decía, es que es súper milagrosa y... No, 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 de la risa, no podíamos... Me encanta, para que vean que todo está aquí, pues. Y un día... Es que, ¿dónde pones tu energía? Exactamente. Por eso me contrastaba con él, si el objeto no... Era ella creyendo en algo. Todos somos el reflejo, o sea, todo el reflejo nuestro. El día que hay una comida, hay un... Me acuerdo que hay un Super Bowl en febrero, y hacían todo unas apuestas y todos los mismos en San Miguel de Allende, y llega uno que no conocía, y todos sabían que la regla era jamás decirle a mi tía que ese era Andy Warhol. Y lo primero que llega y le dice, Tom, why is Andy Warhol picture here in your... Si quieren ver al diablo ese, ese día, mi tía fue el diablo. Pero duró años. No, 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 la cara se le transformó. No sé si sea ese. ¿Cómo te atere? Sí, sí, sí. ¿Y el otro? Yeah, why is Andy Warhol's pictures here? Andy, ¿quién? Shut up, motherfucker. Se valió el demo. Estás hablando de 15, 20 años Andy Warhol. ¡A la madre, güey, qué chingos! Oye, y en Solacena nunca faltaron latas de Campbells. Salió volando Andy Warhol por la ventana. Qué bueno, no se te arde entre nada. Vamos a respetar. No, güey, no se te arde pop. Oye, ahí lo hubieran dejado, lo va a ser año. Pero bueno, a ver si ahorita nos manda este... Y esa es la historia del objeto donde... Oye, yo he visto muchos en Navidad cuando ponen el... Cuando ponen el nacimiento y ponen el Baby Yoda en lugar de Jesus. Ah, yo lo hice y mi mamá se cabrón. No, Andy Warhol. Todo el tiempo dije a Andy Warhol. Sí, sí, sí. Es Andy Kaufman. ¡Ah, ok! ¡Andy Kaufman! ¡Ah, yo vi ese! No, 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 no. Me daría más risa, sí. Disculpenme a todos. Ah, bueno, ok. Y es que es todavía más chistoso. Por supuesto. Porque Andy Kaufman tiene una foto... Sí, corrijo, no es Andy Warhol. Andy Kaufman es el próximo avión de Warhol. Tiene una foto así, con un velo, rezando. Y pues bueno, para el que no sepa, Andy Kaufman, para mí uno de los grandes comediantes de la historia. El tipo cínico, loco. Muy divertido. Y hay una película que la protagoniza, y que es una gran, gran película de Jim Carrey, que se llama Men in Men... Men in Men... Men in Men... Este... De Milos Forman, que protagoniza precisamente la vida de Andy Kaufman, y hay una foto de Andy Kaufman que parece que se burla de esa parte religiosa y se viste como de monja. Pues muy rezado estuvo. Esa fue la foto. Oye, ¿ya se murió? Esa fue la foto. Andy Kaufman, ya. Ay, no, no, no puedo. A ver, ahorita busco la otra, pero... Me parece mal verde. A ver, pásame la noche. Me parece mal verde. Esa es como, de alguna manera, parte de esta cultura, de quince o veinte, no sé cuánto tiempo habrá sido... Le rezó a Andy Kaufman. Y hoy el Andy Kaufman allá... Qué bueno que no había plataformas, porque lo pudo haber diciendo a plataformas. Y aparte, pues ahí dices, ella decía que había pasado eso por rezarle. Claro. Pero ella estaba segura... Ah, güey, pues se llama fe. Te la presento. Por supuesto que sí. Y era Andy Kaufman. Sí, que sí. Por eso dicen que la fe mueve montañas, ¿ven? Ya nos pusimos bíblicos, la fe mueve montañas, ya ven. Pues ahí está mi... Muy buena historia. Mi anécdota, es muy buena esa anécdota. Sí, la anécdota, sí. Kaufman, por ahí recubramos la... No se enoje, señora, no se enoje y tú me lo por ejemplo. No se enoje, pero pues ahí estaba. Y al que no ha visto la película con Jim Carrey y alguien no conozca a Andy Kaufman, vean esta película. De hecho, Jim Carrey hizo un documental que sale en roja a partir de esa... Andy, ahí se llama. No se salió del personaje, es Andy Andy, creo que se llama. Ahí está, mira. Hacía un amigo así parecido, invitió a Ledito. Y le puso... Y es que la... Aquí está. ¡Guau! Aquí la... ¡Guau! Ahí está, la subimos a... Ahí está, ahí está. Bueno, está. O sea, ¿qué le hizo? Le puso... Le puso un velo. Sí le rezo, ¿eh? Un velo negro. Sí lo rezo. Y se parecía, te lo juro, porque era lo que yo tenía. Pues ahí está. Sí le rezo. Sí le rezo, ¿no? Sí, claro. Ay, no. A San Andy. A San Andy. Sí le rezo. A San Andy que hay. Pues ahí están las historias. Así que pues la conclusión de este tema. Fíjese a quién le rezo. Sí, cuidado. Pues sí, los objetos pueden llegar a ser lo que nosotros querramos. Para bien o para mal. Para bien o para mayo. Para bien o para mayo. Yo creo que es lo que nosotros querramos. Pero sí puede haber cosas que quieras o no. Yo no me explico cuál. Quién me dio el empujón ese aquí del hombro. O sea, la neta, a mí sí, yo. Y si es necesario buscar explicaciones o dejarlo ahí. Pues es que como le... Como decía el chicha. Algo que... Que no hay explicación. Estaba una parte del conde, que vamos a tener también un capítulo con el conde Fabregat, por cierto. Ya en unas semanas más. Y nos contó una historia, ¿no? Acerca de alguien que también le aplaudieron así. Cosa, pero que lo escuchó así cerquita. Un spoiler ahí de lo que viene. Entonces, sí. Yo digo que sí, ahí hay cosas. Sí. En casa de mi mamá se cayeron algunos objetos y les movieron una silla y cosas de esas a mis primas en Navidad hace un par de años. Que portaron mal. No, es que sí. Que es que... O sea, trata uno siempre de buscar la explicación científica, lógica, pero hay un punto... No, no, no. Aquí yo ya no sé ni qué onda. No, y libros. Ahorita hablando, para concluir esta parte, o sea, como un códex gigas, dices... ¿Qué tanto? No puede. O sea, imagínate la cantidad de energía que a las fotocopias se las transmiten. ¿Será? ¿Sí? ¿Será? La información que contiene, o sea, porque al final la información es una forma... Capaz que al estarla leyendo... Es una forma... Es que puedes hacer experimento. Que alguien que conozcas, que sepas que no sabe nada del libro, oye, guárdamelo y vengo mañana por él. Guárdame este fierro. Aquí vamos a tener un chico expiatorio. ¿Amaneció, Marto? Sí. No, a mí pónganme otra cosa. Sí, pónganme. Oye, Sergio, tiene dibujitos. Ah, ¿no? ¿Lo leo? Sí, 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 lo leo. Ya si se... Si le empieza a salir algo acá, un cuerno... ¿Como Head Boys? Ah, chido. El Head Boys es chido. ¿Como el terreno? ¿El chamuco? ¿El barro? ¿La mano? ¿El sol? ¿La mano? ¿Tú puedes ser el barriante? Es lotería. ¡El borrecho! Hablando de eso, ¿creen que la lotería tenga algo que ver con... O sea, todas las figuras representativas de la lotería no son la mano, el barro. El borracho. Yo, ahí está, San Andy. San Andy Kaufman. Sí, cierto. ¡Qué bonito! Ahí está. ¿Qué le reza? Y a Abraham también le reza, también a Abraham. Le pedimos, por favor, que más gente comparte el video de Macabre para que les vaya muy chido. Ajá, que llegue más gente, por favor, y que se suscriban a su canal. Decrétenlo, decretenlo. Sí. Y reza, ya reza. Ya reza, ya reza. Sí, le estamos pidiendo a él que nos haga un parito. El santo patrono. El santo patrono. Ya está, el nuevo santo patrono. Si alguien de aquí no tiene novia, que lo ponga de cabeza. Vamos a bautizar al nuevo santo patrono. Ya tenemos el santo patrono, me encanta. A San Andy. Así como en historias increíbles. La voy a hacer una estampita. Qué bueno, para darle. Ay, esa estampita es acá. Yo guardé la foto que salió volando por la ventana. Fue de las cosas que rescaté de todo ese tesoro. Imagínate la persona que le cayó encima. Que pusiste, compa, qué onda. No, no, voló por la calle en la ventana. Sí, por eso creo que a quién le cayó. Bueno, y para darle un giro y ver que no todo debe ser tan sutil y Andy Kaufman le detectaron cáncer en el pulmón y no se quiso tratar con la medicina normal, sino fue con chamanes, con esos que sacan. Y por supuesto que no se curó cantarán. ¿Cómo hubiera ido con Pachi? Todos mueren. Sí, sí. Sí, ahí sí. Spoiler de la vida. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Vamos a creer en lo racional, vamos a creer en lo que no tiene lugar en no. Creo que justo eso es el equilibrio, creer, estar abierto a las dos posibilidades, yo digo. Mira, la verdad es que es una interrogante que tiene la misma que la humanidad. Ok. Por eso se inventaron, por eso se inventaron las religiones. Pero ha dividido pueblos este tema. Por eso se ha inventado la ciencia para poderlo explicar. Y aún así, tenemos un montón de cosas que no podemos explicar. Hay varias lagunas ahí que no se pueden explicar. Pero ¿sabes qué? Igual que la muerte, a mí se me hace lo más justo que nadie tenga la razón de nada. Por supuesto. Porque somos una bola de pelotudos, dirían, en Argentina, sin saber qué pedo. Pues todos asumimos cosas y nadie sabe nada. Y aparte hay cosas que no se deben de saber. ¿Y sabes cuáles son los peores? Los que te quieren imponer sus propias creencias. ¿Qué pedo? En las mañanas. Hay muchos en la vida. También. Relájense mucho. En las mañanas. Mañaneras. ¿Quién quiere saberlo todo? No es cierto. Spoiler. Ah, pero no es que estaba respondiendo. Ah, claro, claro. No todo debe tener explicación. No. No todo debe tener explicación. Hay que dejarlo en el misterio. Así es. Muy bien. Si no, no habría programa. Fernando Villa, saludos desde CDM. Mira, muchos deseos. Para Cinema Macabre. Mándenos una torta de tamal. Ay, por favor. Sí. Envía un gran saludo especial. Está de lujo el tema. Ay, gracias. Qué bueno que les esté gustando. Compartan, compartan para que sea una más bandita. Ya está jalando San Andy Kaufman. Claro. Es que qué bueno que tengan una imagen, una vocación. Nosotros tenemos a San Guillermo del Toro en el programa. Ya saben, ya saben, ya saben. Entonces, ustedes ya tienen a San Andy Kaufman. Y cada programa manifestamos que un día vamos a tener a San Guillermo del Toro sentado con nosotros ahí. Tomando salita. Yo sé que sí. Yo sé que sí. El tema con Andy Kaufman va a ser un poco más difícil. Con la Winkum. Lo invocamos, ¿no? Claro. De hecho, ya está aquí. Tenemos contacto. Sabes que ya siento que aquí está. A ver, si yo lo pongo, ya está aquí. Sí, bueno. Ya se siente la vida. Tenemos contacto. O sea, puedes debatirlo y decir, si yo lo traigo a tu medio. Ya hay dos o más, Fendi. Ya está. Ya lo trajiste. Ya lo trajiste. De una manera a otra. De una manera a otra. Yo creo que está más fácil que ven a Andy Kaufman. Yo la veo más. Si la veo más fácil, ya la veo más fácil. Gracias. No, bueno, pues no, que se han ocupado, pues. Aquí donde está, filme, filme, ¿no? Ahorita tiene menos ocupación. El universo se encargará de eso. Bueno, pues. De cómo. Pero vamos a pensar. De cómo. Así es. Bueno. ¿Con qué conocíamos y terminamos con ese tema de caso? Bueno, es que es un tema súper interesante. Sí, sí, sí. Yo en alguna ocasión escuché que había, incluso hubo estudios serios, no recuerdo qué universidad, respecto al tema de los ruidos que se escuchan en las no... No sé si en el CONALEP, pero hicieron estudios en escuelas dejando micrófonos y se escuchaban ruidos de personas. Entonces, al parecer, una explicación iba en el sentido de que sí, tal cual, había como vibraciones que habían llegado a lo largo de los años a impregnar los materiales y que con el paso del viento era un tema como el tema de la aguja con el disco. Que el viento empezaba así como a dar esas vibraciones, era como una explicación científica. Como cuando se embolsa el aire, ¿no? Así en ciertos lugares que se oye el ruido. O sea, puede ser. Así es. Pero es que, digo, al final, sí, y hay gente muy escéptica que te va a decir, yo no creo, pero ya me pasó esto. Entonces, a ver, entonces ya... Yo creo que todos los mexicanos... Como dice el tío Contarrañar, estamos a una persona de alguien que ha visto un muerto. Todos los mexicanos tenemos una historia. Todos. ¿Crees o no? Definitivamente. O conoces a alguien que le ha pasado. Pero no, yo creo que todos hay una. Sí, es que es México muy místico. Y sí, sí, digo, todos nos han contado. Lo traemos en la sangre. John le contó una historia que, de hecho, hay una... En la película, te acuerdas, de Ghost Stories. Ah, me encanta. Sí, sí, sí. Es una película inglesa. Muy buena. Y hay una, justamente, de estos dos veladores que se quedan... Sí, por el walkie-talkie. Uy, está bien terrorífico. Esa es la parte... Es de la niña, ¿no? De la niña, sí. A hacer en las calzas. Sí, sí, sí. Ay, sí, sí. Ay, sí, 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 sí. Justamente, John, John, la persona con la... Que hablo de ser un gran amigo y un gran fanático del cine horror. Falleció el año pasado. Él fue un policía de alto rango de Nueva York. Y fue de los primeros de la guardia de la policía montada. Pero en sus pininos, como el cabo raso de la policía, lo mandaron de velador a un centro psiquiátrico abandonado. Pero yo me hago la pregunta. De hecho, hay una película que se llama El paciente cero, ¿no? Bueno. ¿Para qué pones un velador en un lugar que ya está abandonado? Para firmar una película de terror. No, pero a ver... Para que no haya... A lo mejor había materiales que pueden robar. Para que no se metan. Para que no se metan. ¿Vandalizadas? Sí. Más bien por los homeless que van. Los homeless. Sí, luego se convierten en cosas de tiraderas. Y él siendo este gran escéptico, este... Me narra esa historia y luego le digo, John, hay una película, hay una historia muy parecida, y él le mostré esa. Le causó gran horror porque él recordó... Recordó. Se acordó, dice, es que a mí me mandaron, así como... Está en los peñinos de policía, como velador, y la clásica que tenía que dar un rondín, la llave, para asegurarte que la pasaste por ahí, ¿no? Y pues estás hablando de los años... No sé, cincuenta, sesentas. Este... Y pues... Dice, y me pasó. Yo no creía, y fue la clásica del portal... Ah, es un ruido... Pero... En suerte se dio. Sólo estábamos dos, el que se quedaba en cabina de guardia, y el que se ha rondín, y luego dormíamos un poco, y así nos... Se turnaban. Nos turnábamos, y en la ronda que le toca, este... Viene este golpe, pero de una puerta metálica, como que se la azotan, y me quedo encerrado. Me quedo encerrado, con la linterna, y no estaba ahí. Pero luego... Pero luego... ¿Hasta que fuera por él? No traía el radio. ¡Ay, no, güey! No hay señal. Dice, ¿duré? Pues por lo menos, dice a mí, yo sentí que duré toda la noche, realmente no duré... Pero vio algo, se le pareció... Cuando el otro guardia se mercató, que no llegaba, y tenía que haber llegado, no sé, hace cinco o diez minutos, dijo, o se perdió, este cuate es nuevo... Sí. Ok, ay, qué bueno. Dice, pero por ley, no puedes dejar el puesto. Y sí se había dado cuenta de que no llegaba, pero él no podía dejar la cabina central. Claro. Y dice que lo dejaron hasta en la mañana. ¡Ala, ay, no! Y dice, John me platica que justamente al X tiempo se dan lindarnas con una batería... No, desde ese entonces... se quedan total de oscuridad en los cuartos que después justamente era donde pues los llegaron a utilizar en la inyección letal. Entonces, dice, yo llegué a escuchar dentro del cuarto a gente, los gritos, ya estaba yo adentro y no era su gestión, yo no creo en esto, era... Estaba ahí y yo lo escuchaba. ¿Y crees que sea que son los materiales que guardan esta información? Pues las paredes, ¿no? O sea, en el lugar puede haber muchas. O también puede ser su gestión. Puede haber una su gestión. O el guardia también, cabrón, a lo mejor le hizo una broma. Y el guardia después le dijo los hombres ya estaban ahí. Sí, eso es baja. ¡Que se vayan! Ya después dijeron, sí sucede y no solo sucede ahí, sucede en todo el centro. Pues no sé si han visitado una morgue, pero visitaron una morgue y van a salir volando de ahí. Sí, es denso. Sí, es denso. ¿Qué sientes que te jalan las partes? Bueno, como esas historias hay mucho básico. Siempre están tragando una corta. Pues sí. Ya se vuelven. Otra, yo creo, la misma energía la han de traer cargada y van a andar con el monstruo y que todo. Ustedes llegaron, bueno, recuerden esta escena en Cronos, cuando están preparando el cadáver de Juan Gris y que está, no recuerdo cómo se llama el personaje, de Daniel Jiménez Cacho, el que los maquilla y está ahí con la torta y con la cumbia en el volumen. Llegan a normalizarlo. Pues es que para todos hay alguien que tiene que hacer algo de ese trabajo. Sí, tiene que comerlo. Sí, lo que. Así es. ¿Y en qué momento? Ahí está ya. Ahí está ya. Hay costumbres. Costumbres, todo. Pues bueno. Menos a lo que más. Nos va a quedar muy poco tiempo para el tema, pero aunque sea que digamos una. Yo traigo una, yo traigo una. ¿A quién? Yo traigo una. De tan malas que son, no sé cuál. Pero bueno, pues con esto brincamos a nuestro capítulo final que es las películas que nacieron de error y terminaron siendo de risa. De risa loca. Crapulina. 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 Así que pues ese es el. Aunque alcancemos uno o dos. Cada uno de nosotros. Yo traigo una. A ver. Yo traigo una. Yo traigo una. Ya puse ahí la foto para que nuestro producer nos eche la mano. Pues este. Y está. Actualmente no está en. En Umbra, pero este. Si la. La. La van ciclando en. En Umbra. Es. En la rotación. En la rotación del canal en vivo. Justamente. y estamos hablando de Bad Milo. Bad Milo. ¿De qué va? Es del dos mil trece. Es de un joven que tiene problemas intestinales porque hay un demonio dentro de su intestino. Wow. Y durante una sesión de. Durante una sesión de terapia. Pues. Se le sale. A los tacos de cochinada. A los de Umbra del rojo. A los tabucos de Umbra de 50 años. De Santa Tere. Este. Y se le sale el. El milo. Así es. Bad Milo. Es ese ente que. Por supuesto. Ay. Ya lo había visto. Verdad que es una muy buena. Muy buena. Se ve tierno. Se ve tierno. De eso se trata. De ese sentido. A los de 50. Se parece a. Pero. Pues bueno. Es de. Es un demonio. Intestinal. Sí. Fecal. Yo lo llamaría tipo. Cuato. Se parece a mierda y tal. Y lo pueden tener en Umbra. Copi. Y pues bueno. Lo hace medio de vengador. De este joven. Pues para. Pues hacerse respetar. Y pues sí. Sale. Sale medio matón. Sale raspadón. Sale. Sale raspadón. Sí. El gamborimbo ese. Digo. El mojón. Sí. Haz de cuenta. El señor mojón. Bueno. Yo quiero compartir. Quiero. Quiero seguir con esta. A ver. Ahí les va. Ya puse la imagen. Ahí se la puse. Oiga. Les mandé la mía al chat. A ver. Y ahorita la mueva. A mi estimado Irra. Si la puede poner. Es muy buena. Esta se llama. Poultry case. O sea. No es poltergeist. Es polio. Es poltergeist. Que se llama como. Es una porquería. Ahí te va a poner. Ah. Agujero. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo era? No. 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 Nada de eso. Nada de eso. Nada. No. Bueno. El caso es que. Es poltergeist. ¿Y qué son? Son. Humans. The other white meat. Ajá. Bueno. Son. Lo que pasa es que. Deciden hacer como. Un KFC. Ok. Pero bien piratas. En. Creo que es Nueva Jersey. Empezando por ahí. Sobre un territorio que antes era. De un cementerio indio. ¿No? Como siempre. Abren su. Su pollería. Arriba. Arriba del portal. Arriba del portal. Qué bueno. Entonces. Este. Los espíritus. Se empiezan a apoderar de los pollos. Y los pollos se hacen como pollos zombis. Guau. Asesinos. Asesinos. Y bueno. Ahí empieza toda la locura. ¿No? Ok. Estos son. Indios. Bueno. Espíritus de indios. Ajá. Con pollos. Que están poseídos por los indios. Que se meten a los cuerpos de los. Entonces. Y receta. Y receta secreta. Eh. No sé. No sé. No sé. No sé. Es pirata. ¿Cómo? ¿Cómo que receta secreta? Es nomás es. No. Así. Súper piratísima. Entonces. Poultry Geist. No les voy a contar más. Porque. Pues ya pa' qué. ¿No? Ya. Ya. Les arruinó la diversión. Así se llama. Poultry Geist. Poultry Geist. Y los títulos son lo mejor, ¿no? Este sí es troma, ¿eh? No. ¿Es troma? Ah. Ya. Con el sello de garantía de basura. Ja, ja, ja. Es como el tif. Sí. Si trae troma en el sello. Ahí está todo. Garantía. Ahí está todo, ¿eh? Chiste se cuenta solo. Poultry Geist. No. Creo que la voy a ver. Sí. Sí. Se ve buena. Muy bien. Este. ¿Quién quiere continuar? Pues ya ahí veo, ahí veo. Bueno. Veo varias, ¿ve? Ahí está la llanta. La película de Roberto, le digo yo. Rubén se llama, esta película, es el neumático asesino. Dice, la mejor película de neumático asesino que verás jamás. Es la única, ¿no? Yo creo que. Y, pues, la reseña, básicamente, dice que una llanta asesina recorre el desierto usando el poder de su mente. O sea, no sé dónde tendrá la mente la llanta. Las cuerdas, yo creo. Claro. Pueden ser, ¿verdad? Las vibras. Y lo usa para explotar a los animales pequeños, como conejos. Vamos, aquí sí van a ver este despezo animal, pero, pues, dice ahí que no se lastima a ninguno. Ah, muy bien. Que son puras. Vamos a creerles. Pues, sí, vuela, sí, vuela en gacho, vuela en gacho. Vamos a creerles. Y también vuelan cabezas humanas. Entonces, básicamente, Rubén lo que hace es andar rodando por el desierto. Y cuando ve a un humano, se acerca y empieza como a vibrar. Es que no está bien alineado. Yo pensé que eran como esos de los camiones que se le sueltan y bailan. A mí me tocó. A mí me tocó. Es la película más absurda que van a ver en su vida porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Al mismo tiempo está pasando una escena de un doctor, de un director que está filmando una película de no sé qué chingados. Y luego se venen a una gente y luego salen en un motel. Y en eso, en todos los, como estos sets, va Rupert por ahí haciendo sus maldades, ¿no? Y ya después descubre, o sea, la verdad, está muy buena. Está el mal a que es buena. Está ridícula, absurda, te vas a reír un montón. O sea, la vas a pasar muy bien. La verdad, recomendable. Me gusta. ¿Cuántos machetazos le das? Híjole, de todas las porquerías que he visto, yo creo que unas tres machetazos. Son de porquería. De porquería. Son como menos cinco. Sí, de todas las porquerías creo que esa es la que más se sale. Muy bien. Ay, y se hubiera puesto otra más mala. Ahorita, ahorita. ¿Qué? ¿También de la imagen? Sí, también ya iba. Muy bien. Pura eficiencia. Entró y se fue. Y es de Marvel, ¿verdad? De X-Men. ¿No? Por ahí, más o menos. Acción Mutante. De mil novecientos noventa y tres. Ópera prima de Alex de la Iglesia. Se enojó el masaje. No me toquen a Alex de la Iglesia. Es tan mala que es buena. Pero es que depende de quién. A mí también me gusta. Voy a platicar un poquito de la sinopsis para quienes no la han visto en el público. Básicamente es una liga de justicieros feos. Ok. Tal cual. Es un futuro distópico en el que la gente bella, bonita, guapa y demás tiene el dominio de todo. El dominio de la cultura. Es algo similar a lo que pasa. Actualmente. Así es. Entonces, un terrorista se encarga de organizar un secuestro para, bueno, organiza un grupo de terroristas que hacen una serie de atentados contra gente bonita. Y la cereza del pastel de su plan maestro maquiavélico era secuestrar a la hija bonita de un millonario para pedir un cuantioso rescate y poner y dar un statement. Claro. Dar a ellos su mensaje. Entonces, entre todo esto, pues, tenemos escenas también absurdas. Este, un monstruo que parece como de Star Wars, una nave ahí que parece mucho a la de Cowboy Vivo. Y algunas cuestiones ahí chistosonas, varios de los protagonistas con discapacidades y con, ¿cómo se puede decir? Sí, con ciertas particularidades físicas que los relegan a la parte baja de la pirámide social de esta película. Pero son superhéroes. Sí, más bien son antihéroes, diría yo. Antihéroes, ok. Entonces, tienen oportunidad, véanla, ya está en el Tutub, en ninguna otra plataforma la he encontrado. Incluso también hay un documental que también está en el Tutub de cómo hicieron esta película, que fue producida por la casa productora de Pedro Almodóvar. Ok, por cierto. Muy bien. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Cuál? Acción Mutante. Acción Mutante. Ya. Bueno, pasa. A ver, es lo uso. También. A Abraham le gusta. No, a mí también, a mí se hace tan mala que es buena. Bueno. También a Abraham le gusta Acción Mutante. De hecho, a mí Abraham fue el que me la recomendó. Ay, ay, ay. Abraham está cerca de nosotros. Ay, ay, ay. No, no, ¿qué llegó? Más basura. A lo que vamos. Hay que echarle más. Es como la basura que está bien llena, pero sabes que cabe algo más y lo empiezas. Le brincas y todo. Le empujas. Para que quepa algo más. Sí. Claro. Es el principio del camión de basura. Seguí cavando. Que sale el juguito así. A los exiliados. Bueno. Isra, si nos ayudas con un poco más de basura en este programa. Como si no lo hubiéramos sacado. Pero tengo otra basura. A ver. De explotación. De explotación. Este. Se explotation. Se explotation. No. Pero bueno. Death Spa. ¿Qué onda? Vas a sudar, Sang. Bajo el lema de No Pain, No Gain. Hoy me encanta que bien buena la vida. Exacto. La cara. Entonces. ¿De qué va? Está muy fácil. Es sueca. Creo que en su origen. O sea, realmente la cosa va muy mal desde el principio. No hay ni cómo ayudarle. Pero bueno. El protagonista se llama Michael. Pierde a su esposa. Se quita la vida. Queda traumado. Era dueño de un gimnasio. Y dice. Pues aquí. Necesito descargar mis emociones. Y todos empiezan el infierno en ese gimnasio. Y es el gimnasio del infierno. Por ahí en España le pusieron. Las flipantes aventuras del gimnasio del infierno. Eso me dejaron. Perra bruja. ¿Qué tiene que ver? Perra bruja. Perra bruja se llama. Y así lo encuentran en YouTube. El gimnasio. Prácticamente. Sí. Por si ya son del infierno. Entonces. Los aparatos del gimnasio cobran vida. Wow. Son máquinas de tortura. Qué miedo. Máquinas de tortura. Es una porquería. La batidora cobran vida. Entonces. ¿Qué es una batidora en un gimnasio? Los. Ah. Proteína. Sí. Los batidos. Todo cobran vida. Muchos años. Esauna cobran vida. El jacuzzi cobran vida. Me encanta. Y mata perra bruja. Perra bruja. Perra bruja. Perra bruja. Absolutamente todo lo que quisiéramos o no quisiéramos ver. Vais a sudar sangre. No hay dolor. No pain no gain. Esta es la basura que necesitamos en nuestras vidas. No sabía que la necesitaba. Esto. Esto. Lo necesitas ver. Esa es una de las cosas que en algún punto necesitas ver. Y Michael desgraciadamente se empieza a preocupar. Pues porque empieza a bajarle la clínica. Claro. ¿Por qué será? Porque moría para quemarse. Estaban quemando mucha grasa. Se empiezan a derretir en el jacuzzi. Se les da la batidora asesina. ¿Qué pasó? Las mancuernas asesinas. No. Púcutate levantando pesas. Y tú ya sabrán lo que le sucede. Todo el gimnasio cobra vida. Y sucede en México. Y sucede. Con el. Con el de. Cosa más. Te hizo viral. Este. Sin miedo al éxito. Sí. Ah. Sí. Claro. Más o menos por ahí va sin miedo al éxito. Ay. Perra. Bruja. Perra bruja. De Dead Spa. Una basura que necesitas en tu vida. Ok. Para todos esos. Ok. La voy a apuntar en mi máquina de escribir en visión. Y cuando vean la escena de la batidora asesina. Ahí la reina. La estoy escribiendo en mi máquina de escribir en visión. Para. Hay que verla. Vean. Vean esa porquería. Por favor. Ok. Ay. El pinto. Hablando de espíritus. Sí. No, no, no. Ahí tienen. Ya. Ya tienen arriba. Arriba. Ya hay más. Ah bueno. Más imágenes. Por favor. A ver. ¿Puedo yo con una así? Claro. Claro. Su programa. Ahí está. Ya la puse. Search. Este. Sí. Search. Contra. Contra las mujeres vampiros. No. Es ser mal. Condón asesino. Guau. Pafá. Kidder condom. Guau. ¿Qué hace? Te embarazas cinco veces. No, no, no. Es que. No se puede. ¿Crees que no se puede más? Puros triates. ¿Cómo te matan condones? Mi pregunta. No, esa no. Esa es. Bueno, esa es su mutante. Sí. Un condón. Bueno. Este. Para empezar tengo que decir que esta película es de inglesa. No. Bueno. No. Alemania. Ah, esa es la mía. Esa es Blácula. Ok. Ahí va. Ahí va. La más reciente. Bueno, el que es muy moderada. Pues es horror gay. Ok. Me encanta. Es este. Ok. Porno gay. No, es horror gay. Killer condom. Killer condom. Porque lo que precisamente hace. Sucede en Nueva York. ¿No? Esta la distribuyó en Estados Unidos. El paquetito. Porque es alemana. La destruyó Troma. Y bueno, la cosa es que este. Es como noir. Aparte. Ok. Que sigue a un policía que es gay. Y se da cuenta que en un hotelucho de mala fama. Están matando. Este. Son las. Gente que. Suárez. Pero ¿qué es lo que hacen? Les arrancan el. 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 Un miembro. El dado veintiuno. Sí. El panchero. Sí. El sin ángulo. Todo eso. El sin ángulo. Se los corta. Pero bueno. Muy Lorena Bobbitt. Sí. Su parte. Pero. El caso es que. Pues bueno. El. Policía. Se enamora de uno de los que viven ahí. En el hotel. Y bueno. Se pone ahí medio feo la cosa. Y pues después. Sí aparece el condom asesino. Que es un tipo gigantesco. O sea. Disfrazado de condón. Pero está. O sea. Lo trae así como puesto así. Sí. Como puesto así. Y este. Y tiene cierras. Tiene manos. O está todo así. Así como. Así. Y tienes. Entonces. Ok. Aquí el nivel de este. Fum. O sea que es un condom. Texturizas esto. Tres. Sí. Bueno. Con la tecnología que era entonces. Porque la película. Pues ya es viejita. Ya tiene rato. Es del noventa y seis. Entonces. Joven. Joven. Qué perro mío. Que te correte de un condom. Sí. Y no es para hacer eso. No. Claro. Mejor que me maten una vez. Paso. Bueno. Pues ahí está. El condón asesino. Killer condom. Condom. Desgrauens. También de troma. Es. Esta la distribución. Le ha distribuido. Sí. Anda. Tiene sello tromérico. Ah. Es otro. Ay. Una robo vampiro. Spoiler. Salgo antes. ¿Qué le iba a decir? ¿De qué será? ¿De qué se trata? Ah. Pues si quieren ver una basura asquerosa y repulsiva. Y horrorosa y aburrida y todo lo que ustedes quieran vean esta película se llama Blácula que dura nada más en nada menos una hora y media de su tiempo que van a invertir en esta peli. Para empezar pues se llama Drácula Negro para que empezamos mal. O sea. Ya. Políticamente incorrecto. Súper racista. Ahora debería ser. Sexista. Drácula afroamericano. Es horrible. Es horrible. Y pues. Afrócula. 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 Sí. Así. Afrócula. Horrible. Ay. Ya tenemos título de la nueva película. Ahí está. Y pues básicamente trata de que unos decoradores de Los Ángeles compran un ataúd de un príncipe llamado William Marshall que es nuestro Blácula. Ay. Me siento hasta mal decir ese punto de palabra. que es africano por venía un africano ahí adentro mordido por un un Drácula siglos atrás. Y luego ya después de esta basura película. Es la cosa más aburrida. Están así como en una en una mansión muy oldie, muy grandota así, pero es horrible. No pasa nada nunca. O sea, nomás andan todos caminando ahí. Sí. Hacen como una fiesta y luego la fiesta no pasa nada. Aburrida hasta la madre. O sea, no, no. Todo mal. Los maquillajes horribles. Todo mal. Ya se me antojó. Asquerosa. Y hay todo esto con un fondo de música setenterísima. Ah. Que te aturde así. ¿Dónde la veo? Pelucha en el estuche. Pelucha en el estuche, cabrón. Van a ver los afros más grandes que han visto en su vida. Salen morras buenonas ahí. Si les gusta ver carteros. Habrá que ver. Black Protection. Habrá que ver. Horrible, aburrida, de horrible. Si tienen insomnio, vean Blanca. ¿Y no hay Blankenstein? No, pero ahí creo que hay Blancula 2 y 3. Unas dos o sí les hicieron. Osaron hacer más. Osaron estirar la liga. Qué horror. Ojalá den un remake. Estamos viendo, ojalá. Blumhouse. Ya saben. Blumhouse. A ver, a ver. ¿De qué se trata eso? Blumhouse. ¿De qué se trata eso? Blada. Blada. Me imagino que es como en la época de Robocop. Es correcto. No te equivocas más aquí. Pero, ¿qué son los de atrás? ¿Quiénes son? ¿Qué son? Hay de todo. Hay de todo. Si nos ayudas, este, Isra otra vez con la imagen. Son como zombies, ¿no? Si recuerdan, en los años ochentas, ahí están, ¿eh? La película tiene narcotraficantes. Otraficantes. Wow. Zombies. Ok. Vampiros. Ninjas. Wow. Robots. 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 Fantasmas. Vampiros, ya dicen. Fantasmas. Ok. Cyborgs. Este. Mucho balazo. Mucho balazo. Nada más le faltaron los narcos satánicos. Helicópteros. Helicópteros. Todo es un action. Como una licuadora. Son como chingos. Era, era, era esto que se le llamaban en los años ochenta, los mockbusters. Ah, sí, el mockbusters. Bueno, que, pues, de alguna manera fue todo un éxito y era. Ahora son los mockbusters. Ahora cómpralo por un dólar y vale la pena. Pues, vamos a hacerle el honor a esta gran basura. De la gran basura del Robo Vamp. El basurómetro. Robo Vamp y, pues, era el copy-paste, pues, como lo podrán ver, de Alex Morphy, de Bobo Cop, este, y, pues, tiene que acabar con una horda. De vampiros. Vampiros. Ah, extraterrestres también. ¡Vámonos! Aparte, los zombies son padres. La cara de más de aquí. Ok, son chuladas. Los zombies, aparte, son padres. Vampypastor. ¿Qué te puedo decir? Son vampypastor. Vampypastor. Vendida. Velocipastor. Amazon. Pero de rápido. Tienen que ver este. Diez pesos, güey. Gran basura de película. No voy a dar nada más. Cuando puedes ver ninjas y padres zombies junto con extraterrestres, Robocop, acabando con ellos. Spoiler Robo Vamp. Spoiler Robo Vamp. No voy a dar nada más. Así que, pues, un gran Mockbuster gringo. Asqueroso. De los años 80. Asqueroso. Asqueroso. Con la música de... No, no, no hay nada bueno. Y creo que por eso vale la pena. Bien. Está en el basurómetro. Es un menos cinco machetazos. Sí está. Sí está. Está boreándose el basaco. Hora y media. Hora y media. Hora y media. De placer. Es como China la peli. Es con Hongkonguesa. Ah, cabrón. Pero necesito subtítulos para entenderle la trama. Te da cáncer de ojo, eh. Qué horror. No, no. La van a disfrutar. Ojalá que vean con esas traducciones mal hechas. Se nos fue el tiempo. ¿Cómo? Qué rápido. Es un parroquial en diez segundos. Muy bien. Rapidísimo, porque tenemos que hablar de Umbra. Y Umbra también tiene... ¿Sí? Sí. Ay. Por eso digo que sí. Porque hay Umbra. Umbra también afuera de la República Mexicana. Tenemos paquetes para Estados Unidos y también Latinoamérica por tan solo dos dólares con noventa y nueve centímetros. No. Dos dólares con noventa y nueve centímetros. Siéntese. Siéntese y... Siéntese. Y por un mes... Dos noventa y nueve, Salen. Dos con dos noventa y nueve. Streaming, canal en vivo, veinticuatro siete. Contenido exclusivo. Películas y series que no encontrarás en ningún otro sitio. En Umbra y también el año completito por treinta y un dólares con veintidós centavos. Streaming, canal en vivo, veinticuatro siete. Contenido exclusivo. Y series y películas. Que no encontrarás más que en Umbra. Y gracias. Umbra. Todo Umbra. Gracias. Historias increíbles. Gracias. Recuerden, mañana estrenan. Ah, sí. ¿Con quién? Con los herejes del podcast. Vamos a hablar de El Mismo Demonio. Así que ahí los esperamos en el... Descansen en pants. Así es. El secreto de la vida. Denle like. Denle like. Son zombies chinos, por Dios. Ah, no, ya te viste. Denle like. Ya córtanos. Denle like. Gracias. Por dignidad. Gracias. Mira, bien, trae cosas. Qué buen programa. Qué divertido. No, no, no. ¿Cómo matapaca? No de baño. No de baño. No hay baño. Yo estoy igual. Yo estoy igual. No hay baño porque no allá. Vamos a la casa. Sí, sí. No hay baña. No hay baño. Sí. No hay baño.